Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos aquí en otro episodio de podcast de episodio 7 con Pharmacotips, gran amigo y colega, creador de contenido, así que bienvenido a otro episodio más de podcast. ¿Cómo estás? Gracias, doctor, ¿qué tal? Encantado de ser aquí. Quiero esta temática interesante y bueno, con un navio en la mano, ¿no? Como dice, violando se entiende a la gente como es nuestra esloga, así que yo agüita nomás como el bicho porque ya le da pesa, pero la pregunta es mío, ¿quién es Pharmacotips? ¿Quién está atrás de ese personaje? Tras de personaje, bueno en realidad antes yo pensaba que era un personaje Pharmacotips, como que pensaba que era un alter ego, un nada, o sea como que Javier es uno, Pharmacotips es otro, hasta hace unos meses probablemente, unos cinco meses, que me di cuenta que realmente estaba siendo yo, 100% yo, en un punto ya se mezclo todo y es la misma cosa, ahora, ¿cómo te lo caracterizas por lo que tienes? O sea, es el típico mamá, el típico médico, que es un nerd, pero al mismo tiempo que es un nerd, es un man que le encanta el bochinche, le encanta poder, le encanta chupar, le encanta parrear, pero que sigue siendo un nerd. Y al mismo tiempo le gustan los animes, que le gusta ver los deportes, ama que se han rodado con su vida, pero sigue siendo un nerd, ¿me entiendes? O sea, es como que uno piensa que el médico es lo mal que pasa estudiando todo el máster, no es así, es como que tenemos una vida en realidad. Entonces eso es lo que quiero tratar de contextualizar a la gente, y creo que le ha gustado a la persona, la verdad. ¿Pensaste alguna vez que Pharmacotips llegue a ser medianamente enigual, tener todo el impacto? Porque, brother, tienes casi 170 mil seguidores en Instagram, que no cualquiera lo tiene. Dos cuarenta mil en Tik Tok. Dos cuarenta mil en Tik Tok. Dos cuarenta mil en Twitch, veintitrés mil en Twitter. Wow, mira, esa lección no me la aprendí. Pero, ¿llegaste alguna vez cuando dijiste, voy a hacer redes sociales, voy a impartir mi conocimiento y llegaste alguna vez a llegar a ese punto? Sabes que la verdad, al principio lo hacía, lo empecé por son de probar un punto de que se puede hacer contenido médico de calidad, contenido médico académico ya. Pero después de eso dije, bueno, estoy siendo muy académico y como que esto no es lo mío, ¿no? Entonces dije, voy a meterle más abierto, o sea, comencé a meterle un poco más de esto. Mi primer post, ¿cuál fue? Fue un post que te enseñaba a calcular dosis pediatricas con Abdalá, loco. Un Abdalá, o sea, una escuela que te dice, ¿y ahora? O sea, ¿qué es esa vaina? Entonces ese soy yo, más que le gusta poder hablar así. Y así hacían mis clases, y sí, esas son mis clases. Ahora, tú dices si lo imaginé, la verdad es que sí, o sea, sí me lo estaba mentalizando, o sea, si hay una persona que le gusta poner su objetivo plano. Y tal vez como que, me dicen, ya eres el top hombre médico del ecuador. Ya, yo no me importa ese top uno aquí, me importa ese top uno del mundo. Entonces ese es que también me vinimos a pensar. Wow, pero, hay mucho contenido al cual hay mucho contenido que es el médico que da ganas de taparse a los ojos y decir, ¿qué hiciste? Me acuerdo de un video que se dio en TikTok, donde inició todo este podcast. O sea, ese es el mensaje. Todo el mensaje, sí, claro. Sí, 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 es que, es que tú no tienes idea. A ver, yo digo, yo digo, yo que me te digo la verdad, yo sé que yo podía tranquilamente tener 3 millones de seguidores hace rato si me ponía a hablar de sexo, de párbacos para el sexo. ¿Tienes que hablar de eso? Te hago un baile así como que, con ratón y de fondo, y te pongo párbacos para que se te pare el huevo. ¡Pam! Y luego, 10 mil millones de vivos, 30 mil millones de seguidores, algo estúpido. Pero no, en cambio, yo creo que me he ganado, a mi comunidad, porque ya es una comunidad, me he ganado comunidad con trabajo honesto. Trata de ser original, porque si me pongo las tendencias, pero las modifico para mi tipo de contenido, es lo que hago. De ese tipo de contenido, si es un contenido educativo, un contenido de valor. ¿Hablas del sexo, el que estamos hablando antes? No, un contenido. Ah, ya, gracias. O sea, el sexo también posee contenido de valor, por si acaso, pero no lo, ni cara, sos Unifans, próximamente. No mentira. ¿Cuál ha sido el contenido que te ha puesto a pensar cómo transcribirlo para que la gente te entienda? Mmm, claro. ¿Sabes qué? En su época fue el tema... ¿Sabes con quién empecé a hacer eso? Con el tema del COVID, ¿Ve? Realmente con lo que empecé a tratar de cómo le explicas a la gente común y corriente, no médica, en palabras no médicas, un término nuevo que los médicos entienden. Ese fue el reto, o sea, sí creo que sí fue el reto. El tema es más fácil de valor. El tema de farmacos para esto lo domino, lo digo, lo domino, porque fui ayudante hace cuatro años, más tiempo, como seis años tengo con farmacos, que es que ya, por mí es algo que ya está aquí, ya no puedo hacer para sacar. Entonces, era fregado porque ni yo sabía lo que estaba hablando correctamente, entonces tenía que estudiarlo bien, pensarlo bien, y así lo digo, y como siempre los médicos son más sobrados, pero esta vez sí lo voy a hacer un poco más sobrado, porque es la verdad. El tema de hacer contenido médico es más fregado, porque yo tengo que leer, tengo que estar 100% seguro de lo que voy a publicar hoy en día, porque sé que se puede hacer viral, porque la gente va a ver mucha gente, y va a pasar más cosas. O sea, sí, para mí me cancelan. Entonces, y una cancelación, no como de los otros, ah, crizo, esto, pero chisme. No, una cancelación porque es bruto, o sea, porque está publicando cosas que no son. Entonces, ojo, entonces, por eso tengo que tener cuidado, entonces digo que el tema del COVID fue lo complejo, ¿verdad? ¿Y otra patología que te hacía así como que? ¿Sabes que no tanto patología? Más bien, ahora hoy en día, he diversificado fluido y contenido, antes era como que una sola línea, como que era informar, informar, informar. Ahora, estoy informando y educando en los tiempos. Y a veces hago una chacha, le echo un pulro, la verdad. No me limito, es como que si Si un día se me ocurre hacer 30 tiktoks, te lo juro que son los 30 Yo hice una máquina, hace un día te abro una vez de 30 Wow, ¿se viste o grabaste? Subí En aburrador este con 240 Es que a mi se me ocurre algo y lo hago loco Es que ya si estoy en el trabajo y estoy en el almuerzo, lo grabo Estoy ahí en mi casa, lo grabo O sea, pongo el Scrooge, lo grabo Es que así saben que hacen salas en las máquinas que hacen así Esas ideas No las pierdo, de verdad Wow, o sea, yo una vez que no tengo dos aburrador Tiktok Bueno Dentro de este campo Hay muchos Médicos que están creyendo como que ahora Después de la cuarentena cuando vieron el impacto de que algunos médicos pueden comenzar a hacer contenido de valor y otros que bueno No hablamos de esos temas Pero, ¿qué se siente en esta sociedad que todavía está un poco atrasada en los temas de grabador Exacto O sea, ¿te ha afectado en tu campo laboral o social el tema en que estés grabando contenido? Inicialmente sí Hablamos que yo empecé Yo realmente empecé en Instagram Hablamos hace 3 años, no, 4 años 4 años y a veces le metí como que realmente es año pasado O sea, la pandemia fue que le iban a repetir de cabeza y sin carro Pero al principio sí era bien fregado porque yo empecé en una época que no había nadie En una época que realmente El que hacía contenido era Oscar Cabrera que era yo médico oficial que hacían los memes No oficiales memes, nada, memes Entonces ahí empezó Robaudi que era uno que parqueó y miraba full y al día de hoy ya compartí un congreso con el mambo O sea, ya es... Ni yo dije, ¿qué hago con este mal aquí? Esto no pasa Ahorita ya digo, estoy en las ligas todo O sea, yo estoy jugándome con la gente peta de los que hablan de contenido médico, ¿no? Entonces, de Latinoamérica O eso es otra cosa Entonces... ¿Cómo te explico esto? A ver... Sí, al principio sí, porque me decían como que ¿Qué tal es tan ridículo? ¿Por qué haces esa supidez? ¿Ay, que otra vez aborabarte? ¿Que sos estúpido? ¿Lala? ¿No vas a llegar a nada? Tú tienes que... O sea, el hate era brutal No, está todo hate realmente, aparte Era como las burlas Era como, ¿qué no? ¿Por qué haces eso? Y, ¿sabes qué? A cierto punto lo entiendo Porque era por lo que pasaron los youtubers en su época Fue lo que pasaron los streamers Entonces, todos los creadores de alguna plataforma Pasaron por eso al principio Y luego lo buscan a ellos Y eso pasa después Y eso es muy divertido cuando pasa Satisfactorio Satisfactorio Porque era... Es chistoso Es chistoso y lo digo de una forma muy honesta Yo no me gusta ser mentiroso y súper transparente Es divertido con una persona que sabes que te camó Y te lo ves de la cara Y tiene la pilota O sea, es como que Oye, públicamente hay cosas Hagámoslo juntos Una colaboración Y tú te quedas Man, tú eres el que me dice que no era nada O sea, no sé por qué Con qué cara me pasa Yo no podía A mí no me da la cara Yo no podía Es como que Vas y eres el otro Con los cachos Y le dices a Juan Loco Ahí yo voy a recuperarlo O sea, es complicado En mi casa a mí me toca Ah Porque soy un medio Ah, sí, sí Chuzo, bueno Complicado Eh... Tu internado ¿Cómo lo viviste? Con pandemia La pandemia Claro ¿Cómo viviste? Pandemia con los internados Más redes sociales Ay, no puedo por eso Ahí A ver, para eso Me dio COVID dos veces Wow O sea, yo me cogió en la tercera rotación O sea, ya estaba cuatro meses acá al internado Y una rotación interna la tuve Comunitaria no tuvimos por qué cerrar todo, ¿verdad? Entonces en casita, literalmente No hice nada O sea, estabas robías locos Porque ya es por si Yo era una persona súper activa Y me quitas el internado Me quitas nada Y me quedo con... Literal, mi casa encerrado Con COVID De paso me fui a vivir solo Perdón Por eso pasas Tienes jornadas catastróficas Entonces... Tienes que estar solo Tienes mi perrita Nada Pero la perrita me hizo full flow Y dije, bueno, a qué hora continúa Entonces, desde ahí Comencé con la manía De hacer contenido Pero en un poco No tienes idea de la cantidad de cosas Que se me han ocurrido Pero... Es incociente Es en el TikTok al momento O sea, es porque el TikTok aparece Y al principio No lo di mal Solo dije, no lo entiendo Ya entendí el algoritmo de Instagram Pero el TikTok no tiene ninguna idea Entonces, ahí comencé a hacer 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 Y la verdad es que al principio Empecé con la chachara O sea, no era médico Era... Era joder Hasta que después dije, bueno ¿Por qué no? 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 Y no te digo como que Siento que había un pic Como que no siento que había acabado O sea, a mí es... Tú me dices... ¿Hace las 10? ¿Tienes doscientos y pico médicos? Y yo como que... No, es que... La misión es... La cosa es mentalizarte Que quien sabe mejor entiendes O sea, pero tienes que tú Creértelo para que pase Si no, no va a pasar Y hay muchísima competencia afuera Y hasta aquí también La verdad Si, ahí soy yo La competencia Como ves la competencia Ahora último Se han venido sumando Full médicos Que están conversando General contenido De valor Uniéndose un poco a las tendencias Hay unos que Verán me da pena verlos Lo digo de frente De pena verlos Me da pena verlos Pero... Suma Suma espectadores Eso es que eso A mí me gusta La verdad Yo no me siento como que... No te estés amenazado O me dicen Ya eres luna Y como que... Y yo... No... No lo van a hacer por una razón que... Primero que a mí no me importa realmente En qué lugar estoy Si me gusta No me da igual Es como lo que te dicen antes Con los premios que me ponen O sea, ¿cómo vas a ganar? ¿Cómo le van a ganar a las chicas? No le voy a ganar Eso tiene difícil Ya lo intenté Eh... Pero para la verdad Es que no... Yo no veo los stats Si no... ¿Te sabes? Termina Los mensajes que me mandan Las personas que aprenden cosas Por mi contenido Y me dicen Javier por ti pasa parma Porque es como mi fuerte, ¿no? Entonces... Por ti pasa esto, ta, 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 ta Por ti me disto acá, me disto acá, que tanto Esa viene en el zoom Y... Sobre todo como que... Más creadores A mí me gusta ver que hay más gente Se me involucra aquí Porque le pierden el miedo Y ven la importancia Si sea que por ejemplo Se pago únicamente Una sola cosa Esa cosa La comparte Ya vieron En una cantidad de personas mínimas Que aprendió eso Eso es full Pero en esa carrera que Todo es libro, libro, libro Y a veces ni se entiende el libro Entonces que hay más que dar el favor Es explicar que no es un micro contenido Hasta como él es pendejo Es no sexual por ese caso Me parece bien Ya... Que me sienta amenazado algo Porque créeme que A mí me gusta la realidad A mí me fácil Él es competitivo Yo soy una máquina de competencia O sea, a mí Tercero de esta mente, mira Y eso yo le dije a un día otra vez En Instagram Yo tenía como que una especie de rival Que era... Entre comillas y rival Ya... Y man, de la nada Despegó Y yo me quedé así Y eso a mí me impulsó Para la raíz contra Que pasa Entonces, ahí Entitudo lo mismo Entonces y grita como que sí Acá muy bien Toda la vaina Pero también me dicen Mira, este más por aquí Y por acá Y yo, todo bien Mientras le tenga una diferencia Sin mí Yo estoy feliz Entonces, cuando veo Que me se aporta Hago más contenido Y eso a mí motiva Hacer contenido realmente O sea, la competencia Es tu mayor motivación En barco Realmente mi motivación es... ¿Cómo te digo? Mi problema es que Yo tengo ansiedad Entonces a mí Lo que me ayuda Bienvenido al club Literalmente Yo tengo ansiedad Pero, ¿sabes lo chistoso? Que mi tira para el plazo Es hacer contenido Entonces, mientras que yo Más contenido hago Más caro no necesidad Entonces es muy, muy Porque literalmente Hago más contenido Y me caro mayor Entonces se me ocurren las cosas Por eso te voy a bajar otras cosas Para suerte, ¿no? Para suerte O sea, es complicado A mí en diciembre Me dio el COVID Y yo pasé por un... Por un episodio Que me activó Pues mi crisis de depresión Que yo tenía medicada Hace dos años atrás Yo estaba volviendo A medicarme por la depresión Y me dio ansiedad Por COVID Es parte de él Ahora imagínate Si otra me dice Te puedes medicar Porque estás con COVID Porque yo tengo Una patología de base De seguro O sea, te imagínate La ansiedad de COVID Más la... Más... La crisis de... Si, puedes tomar tu antidepresión Chuta Estás en un... Un viaje Pero ese viaje Me dio fuerzas Para comenzar a hacer podcast Para cambiar mi contenido Mejorar mi contenido Porque necesitaba O para una amistad Exacto Es que la gente no se da cuenta Que también puede ser terapéutico O sea, no digo que las redes Son lo mejor Sino que... Depende con la voz o no Pero en este caso Para ti y para mí Nos ayuda Y las ayuda ellos también Porque por ejemplo A menos que hay un man Que ya sabe que es mi vida Esa manera va a gustar este contenido Ya, porque en unas personas Que en mi caso también Chévere Entonces, sirve Ahora, una pregunta muy clave Tú y yo sabemos que en el mundo médico Hay jerarquías Y hay... Parámetros Que se vienen ¿Ha afectado esto? Claro Con tu carrera de creador de contenido Al revés Mi carrera de creador de contenido Me afecta No es que... ¿Sabes qué? Antes he sido afectado Antes... Ah no... Un día lo pensé A ver... ¿Qué pasa en esto? A ver... Yo... A mí me he ofrecido ser docentes de universidades Ya... De universidades Si sabes Soy de universidades Pero... Con una condición La condición es de que... Tienes que moderar tu contenido Tal cosa Yo lo digo libremente Si escuchan esto Ya sé yo si lo digo Yo no empiezo a modificar nada Nada Idealmente a mí no me importa Yo vamos a dar clases Y... Uno se toma... Uno se toma una excursión Y yo se le desprende Ya lo hace un año Que era más chiquito que ahora Yo soy un triple Eh... Y le dije como que... ¿Qué fue? Por la parte económica La verdad es que... Gano mucho más Como farmacotipos Que con lo que van a pagar Dos... Doía a muchísimas personas clases En farmacotipos Que el Darío no habla de 20 personas En 20 personas Cada día a mil Tres... Siento que tú me dices a un bien No yo a ti Entonces... No... Y es la verdad O sea... Antes yo no me valoraba No me valoraba Como que he quedado Pero es como que... Después dices... Chuta... Tienes a este man Que es como que el man De la farmacología De Latinoamérica Que trae clases de farmacología Universidad Chuta... Sabes que es un buen docente Pues no? Entonces... Si... Esa si era la única cosa La verdad De ahí... Te voy a decir muy honesto Que me ha dado muchos beneficios En la vida Ser creador de contenido Así de esa magnitud Muchos beneficios Aparte económicos Acadélicos Full Aún no... Curso y más o menos Sacaba gratis En casi todos En casi todos Y... Como que a veces Si me doy cuenta Que hay como un trato preferencial En las dos No se si por miedo Como que hago un storytime Estoy teniendo cuando me tratan No... No hago eso Nunca lo haría la verdad Pero... Estaban bien que los quemen Yo se lo que haría Porque si me encuentro A veces en ese tipo de tratos No los pido Pero es como que... Mmm... Traen que lo que no traen cámara Y si les digo... No lo que es cámara Qué idea... Eso no se sembra mal Y si les veo esa... Y yo no hago storytime O sea no hago esas cosas No lo voy a hacer tampoco Que empresa me tiene en peleas Sí, porque a veces Aunque creas la... En medicina Una vez que ya te gradúas Te miras tu internada Tu rural Te enfrentas a un... A un clasismo Te enfrentas a un... A una jerarquía Y a veces Yo tengo unos amigos Que son médicos Que son de otros países Ya... Que si les ha afectado El tema como que... Mmm... Poder como que... Avanzar Ellos todavía tienen allá En México por ejemplo Tiene escala médica Que aquí es abuelo Con... Ráfico Para todos También una tabla serial Por igual Pero ellos ya todavía Siguen teniendo Habernos en IMSS En escala promedio O sea Ok Que no les ha permitido crecer Ya Por motivo de... De que estas generando Entonces en tu caso No te ha pasado Te ha tocado un trato preferencial ¿Sabes que? Sí Pero sabes que... Esa fue otra O sea yo desde pequeño Nunca había visto como que trabajando para alguien Entonces si me dicen que el día de mañana Yo vaya a trabajar para alguien En una institución pública Además no digo que no No digo que no Es un poco Eh... Pero... Prefería hacerlo por mi lado O sea Nunca me doy bien trabajando para alguien O sea No soy el que pueda tener mucha experiencia Entonces... Me quise Entonces Por ese lado te digo Como que hago... Tengo un full emprendimiento mío Full forma de monetizar mis cosas Entonces... Yo digo tranquilamente Yo puedo ir a promotirse Y retirar la medicina así Y tratar de dedicarme a esto más Entonces creo que me voy a dar mucho más acá Pero obviamente me encanta la medicina Me encanta tener pacientes Me encanta esta día ¿No? Y es la que trato de llevar La día del médico y la día del curador Que es súper complicado Tiempo no tengo Entonces dije Oye, el podcast tiene que ser lo mismo Porque no voy a poder hasta marzo O sea La verdad no voy a poder No tengo tiempo así Entonces se escucha peor Pero es la verdad Y... Nada loco O sea la verdad que Ser creador creo que fue lo mejor que pude hacer Y... Como que le digo Gracias por no haber Renunciado Porque algunas veces me estanqué Pues también O sea Me quedan 3.000 Y no me quedan más de 2 meses En 3.000 Y ya porque no No hay 3.001 O sea, ¿qué pasa? Otra vez porque era como que Esos estanques Los creadores que pueden escuchar esto Como que Se quedan como que Man, pero ¿por qué no? Se está haciendo contenido de valor Pero hago esto ¿Por qué me dejan decidir? ¿Qué está pasando? El algoritmo no funciona a mi favor ¿Qué ocurre? Lo que el juez es como que Solo persiste Pro sigue Acumula, 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 acumula Por si hago cantidad ¿No? Y no hago calidad Pero más que nada cantidad De contenido Porque se que lo van a ver Más personas Así sea que me sigan 2 personas Por cada contenido Pero porque son 30 Son full Son más gente que va a seguir ¿Me entiendes? O sea, uno bueno Le van a decir a uno bueno Pero si no es a uno bueno Como se que a la vez no pegó Ya no pegó nada Claro Entonces esa es la filosofía Que yo aprendí Pero no es TikTok Funciona así De ahí Es el hack del TikTok El Instagram es un poco diferente Es así Esto tiene más que nada De valor Es que es lo que guardas Si guardas Eso pega Si no no pega Bueno, ahora último Veo una nueva actualización Y es complicado Ahora Ahora Antes era más orgánico Si No te llegabas más fácil Si, Instagram está más jodido La verdad Igual que Instagram Es un reciclaje Es la verdad Es que Instagram A ver, Instagram y Youtube Son los nuevos reciclajes Pues A Youtube subes las resubidas De Twitch De mis streamers Y ahí Instagram subes las resubidas De tus mejores tips de TikTok Y yo que mira que yo Mi contenido de Instagram ¿Cuáles? Son mis tweets Son mis tweets Literalmente mis tweets que pegan Y también mis mejores tiktoks del día O supongo que no hay la gana de subirlo Ya sabes O sea, sí No lo quería decir así Pero sí Es la verdad hermano O sea, es reciclaje Vámonos con Twitter ¿Desde cuándo estás en Twitter? Ah, esa ya es otra Esa es una pregunta que sé Que me ibas a hacer Eh... Por eso que sí te llamamos Ya, eh... Sesión de Cívico Ya, este... Mejor enviarnos a esta social correcta a Twitter Yo mato por Twitter O sea, realmente si a mí me pudieran No te digas Si a mí me dices Cierra TikTok Cierra Twitch Cierra YouTube Cierra todas Y te quedas con Twitter Y te va gustando Yo, de una, vamos Oye Yo... Encantaba la vida en Twitter Entonces yo amo Twitter Y a eso digo ¿Qué piensas de esta ola de TikTok Que comenzaron a llegar a Twitter? Porque Twitter en mi momento En mi época Porque yo estoy en Twitter desde el 2010 Yo también Más Yo estoy en que tengo... Tengo 26 Tengo Twitter en que tengo 11 Hace 15 años Entonces cachas que en Twitter Eras quien tú querías ser Publicabas lo que a ti te daba la gana Claro Y la gente que te seguía Porque pensaba igualmente O... Te daba, este... La contra Y se generaban debates Sí, pero debates interesantes Interesantes Claro, claro Pero ahora es... Te odio Y va Y comienzan el que te ayuda El que es así Ay... No, es que ahorita... Mira, es que la cosa es... Salgas de Twitter Es que la cosa no es esa, loco Es Twitter Ecuador No es Twitter todo Es Twitter Ecuador Y eso quiere... Ay, yo no me voy a creer en estos manes Ya... Porque ellos tienen pitos como ellos Y también tienen pitos frontales Y yo es como que... Man, que eso es... Podría ser chismi... O sea que... Yo te... Mira como uno resumo a ese lado de Twitter Que no sigo Y que tengo silenciados Y algunos tengo bloqueados Para decirte... Yo no me cuento la vida Si me cae mal te bloqueo ¿Vos estás sin eso? Fundo Sí, porque no quiero estas cosas No me interesa, es mi red social Mi timing Espétalo, Twitter para mí es un lugar sagrado Es como cuando vas al baño y twitteas Para mí es eso Twitter O sea... Es mi momento Es tu momento filosófico Exacto Entonces estás ahí... Buen tweet Se acabó Ya, entonces la cosa es que... Eh... Eso es como el nuevo RTS Es el nuevo... Vamos con todo pero en Twitter Eso es para mí Ustedes son las baratas de la fea Es una cosa feísima O sea... Deberías estar en combate Si no comentas que haces combate estos manes Así... Combate Twitter ¿Ves? Digo, y antes hazlo Entonces... Yo te digo... Pues mira, eso es feísimo Yo no sigo nada de eso Si me entero los chismes porque... Obviamente los grupos los comparten Con... Y ves como... Y dicen... No es que me lo leo Pero lo hagan... Obvio que me leo los chismes No, no voy a mentir Que veo un chisme y lo leo Me encanta el chisme Pero no lo sigo ya O sea... Te gusta el chisme pero... Me encanta el chisme Pero hasta ahí... No comparto... O sea... No lo... No lo comparto... Ni lo comento... Solamente lo leo para mí ¿Ves? Pero... No me gusta... No, no... Mira... Te da bien un fulpito y demás Es como que la verdad... No me parece... No me parece exponerte en redes sociales así O sea... Una cosa es crear contenido Una cosa es que ya... Yo lo hago también a veces Pero también es... Usarlo para atacar Para denigrar Para comentar tu vida Realmente lo que hace la gente ¿Qué es? Comerse tu... Tu mal dolor Lo que te pasó con... Un... Un canguiris Ver... Ver disfrutar de cómo te quemas con otra persona No es que estés en tu lado de nada No es que estás ganando popularidad No... Solo eres el yo del momento Nada más Eso no es contigo valor Eso es... Liquid A mí me pasó algo... ¿Qué día fue? El día que aprobaron la ley del amor Uy... Ya... Tema completo Y antes de eso... Estaba hablando de los lideradores Hay una... Una usuaria que no sigue Que por más que la sigo en eso Me sigue saliendo Porque mis seguidores Por los que sigo La siguen ahí Pues sí, sí, sí Eso me tendrá estresado a ver Y había puesto un... Un hilo De... De cuatro... Tweets Que hablaba de que sí Que los lideradores Y todo de... Luego de una tarde La mam puso algo de... Sobre las entradas de Batoni Lo preferido completar a la mamá Cuidado Y... Pero... Citando un tweet de Batoni en una canción Que hablaba de la canción Una de las primeras canciones de... De Batoni De Batoni Y yo me quedo Me como la película Y... No te voy a responder Voy a hacer un... Qué irónico Una mujer que hable de derechos Cuando... Hace todo por una entrada de Batoni Ya... Ah... Y tú fuiste el tweet Sí... Nooo... Sí vi eso... Pero decía... No entiendo por qué estar peleando a esta mamá Que no entiendo nada Pero una vez no le ha salado fuerte Pero... Ya te comentan Pero si eso es un poco que era el tema Entonces yo... Claro... Es que es verdad brother Si vas a poder defender un punto Defiéndolo a capa y espada Bien por ti Pero no vayas con esa doble moral De decir... Oh si violabas las penas de muerte y todo Cuando brother Harías todo lo posible por ir por un cantante Que le diga a la mujer en su momento Las personas ahora son más profundas De Batoni Pero antes sus canciones eran así Sabes que... En ese pase yo te podría como que... Tratar de... De diversificar el pensamiento ¿No? Entonces ese es mire... Vamos a pensar... Yo creo que... Usted puede usar cualquier tipo de música Pero eso no te va a representar tu ideología ¿Entiendes? Osea... Esta persona dice... Me voy a Batoni Basta por Batoni Hago lo que hace por Batoni Es cuestión de ello Es su cuerposición Literalmente Como que si ella quiere hacer lo que quiera Está bien... Yo... Yo haría lo que sea Por un concepto de acti móvil Yo si en el que se cierra tu ser red Cerrada No voy a contestar el extorno Lo amo No amo Ya... Pero... Yo creo que puede ser segmental Pero también como que... Yo creería que... Tu error fue... Haber peleado por Twitter Es que no puedes pelear por Twitter Lo siento que no se puede... No es pelear Debatir No puedes debatir Es perder Porque... ¿Saben que hace? Le mandan a los amigos Los amigos Los amigos Están 30 computas Diciendo que es una mierda Y lo retuitean Lo postean y todo Así tu tienes la razón Pero que crean Es que crean esa imagen De que no la tengas Entonces... En Twitter no pelee Yo por eso... Mira... Yo en Twitter... Yo solo tuiteo a mis cosas Veo a mis memes Si va a rubios A Twitch A todas esas maneras que me interesa ver A las chicas que me gustan Nadie La estarqueo Eso es... Eso es Twitter Te hace más feliz Twitter es tóxico Pero... Si... Hay cosas que no puedes Como que... Te sacas zafires Y dices... Chuta madre Había otro Que si me puse a pelear Directamente en el Twitter del MAP Del Twitter del MAP Que habló de... De la salud pública Yo soy saludista Claro No hago la parte operativa No hago la parte de mi Ya Estamos hablando de que... Esto es algo que hagan en chinguelitos Este tema Quieren privatizar Eso siempre ha sido Claro Antes y después de correr Siempre va a ser así Y siempre va a ser así Porque es en el banco La casa chica Esa es la realidad Es la verdad Pero no es del sistema Osea Es que... Porque el MSP Tiene que... El MSP tiene que hacer un sistema De salud igual al IES Porque... Cosas así de insomnio así Y la persona que lo puso era... Fui... Eh... No... Era... Pero era... Administrativo de salud Osea... Era un administrativo de salud Y yo fui... Me fui... Me comí un tabaco Me gané una cerveza Lo pensé... A mi... Hablamos de salud pública No vamos a decir... Defender una postura Ok Entonces voy... Estimado El sistema nacional de salud Cuenta con dos macro redes La RP Que es red pública Legal de salud Entre paréntesis MSP IES 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 Si... He trabajado en el público y privado Y yo defiendo lo que está en la literatura Que en el ejercicio sea diferente Es otra cosa Claro Pero si usted va a emitir un criterio Que mantiene mucho más servidores que yo Ayer lo que sería Entonces Si tú tienes... Si vas a emitir un criterio Primero infórmate Y imítelo Sí Mi ex jefa Fue Ministra de Salud Me manda el cápsule Y le responde a él también Le dice Aclaro ciertos comentarios Pero debería informarse mejor Y la más se corta Karina Karina Su presidente Se dio como 10 patadas Tra, tra, tra Tra, tra Tra Es que... Si te entiendo tu punto Mira, aplica tanto para hacerlo como para todos Es que en Twitter Es tal que cree que tiene la razón absoluta y que nadie se la puede debatir ¿Entiendes? Pero es que así es Twitter Y peor Twitter de Ecuador O sea Es un... Yo veo ahí una pelea de ellos Nada más Como que yo soy el dame y señores de la verdad Lo que yo digo es Y será ¿Entiendes? Entonces yo digo Por tu salud mental y por tu... Y deja si la gente bloquea los otros Tienes que decirle Lo que yo Perfecto Perfecto Pero yo si No es que sea tanto una pelea de ellos Sino que Cuando tienes muchos seguidores Y soy muy muy Defiendo mucho mi palabra Si vas a emitir un criterio de un tema delicado Un tema de interés Si tienes una postura Chévere Pero informa Claro Informa Correa saqueó el sistema de salud Pero hizo hospital, hizo tal cosa Si, pero saqueó Claro O sea Hablas el contexto Explica tu postura Pero informas Con hechos reales Pero no por informar tu punto de vista Vas a desinformar Ya Entonces ahí es donde Ya Porque el problema es que la gente no tiene que en cuenta Que no hay mucha gente buena comunicando Entonces ya La que hay en este tipo de De errores banales Que yo la verdad No he caído Que yo sepa Menos en la camilla de lazo Que lo mismo que se caiga Que ahí sí Me hice muy 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 derecha Pero ahí la verdad es que No Eso es su objetivo Cuando es emitir algo Créeme que yo no me caso Yo no me caso con nadie Hay gente como que puede decir Mira que le naciste Y yo no No Soy derecha Derecha Una derecha Centro derecha Ya Pero a mi Hoy en día Si lazo hace algo mal Yo se lo digo Si en la mierda No termina más que hacer O sea ha mejorado Para cosas Para cosas Pero no es lo que Termina de hacer Yo también creo que la carta no fue decir Bueno vacunamos a todos Pero eso fue O sea te lo aplaudo Es un gran grupo Está súper chato 9 millones en No hay tantas 9 millones en 100 días Puede ser hasta que mi Fauci iba Un poco más de que no lo que O sea la lazo Como que Ah pero no la ministra Como que Como que Como hiciste eso Como que Como que O sea es algo guau O sea no hay que mentir guau De eso Yo tengo una anécdota Yo tengo una amiga que trabaja en un centro de salud x De esta gran zona 8 Ay Y que estaba responsable de esa semana de vacunación Que sabía Pero la gente no quería vacunarse Entonces Había un día que tenían Habían vacunado a 10 personas Y la meta era 560 Tenían por Por distrito Por 10 Ya Y ya desesperada Más que cada noche Eran las 3 de la tarde Y apartado Una hora y media Para que se acabe el punto de vacunación Ya ¿Qué te hacías con las 12? Estábamos tomando una ansiedad Y me dice Y sabes ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Hablé con dos policías Paré 5 buses Y los vacuné dentro del bus Oye Con el ataque está bien Y salimos con Salimos con la meta y yo Guau 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 Y así Muchos distritos Muchos amigos que han trabajado en el distrito Tuvieron que hacer algunas medidas locas Para poder alcanzar a vacunar Porque la gente no se quería vacunar Me parece bien Es que obviamente fue una pelea Lo que yo hice es una canción Si te acuerdas O sea yo hice una canción Con el fondo chichipirate Procura Procura Para vacunarte ya O sea Ya he hecho de todo O sea en mi época yo sí me sacé la madre por la afonación Te invito que hoy en día la ha bajado Fue la parte COVID Porque la verdad es que ya En mi opinión personal Cuesta afonar Es decir Es lo que hay con lo que hay que aprender a vivir O sea para mí es algo que ya Por eso ni siquiera yo lo tuteo No lo publico No hago nada con respecto a eso Porque para mí ya fue Por lo menos hasta que una variedad de interés Después micro para mí no existe Ni siquiera micro para ese interés Para mí me queda en Delta O sea hasta ahí ya era como que guau Porque podía matar a gente Pero hasta no Es un chico Dile a mamá Vacúnese Ponte tu refuerzo Y vive Sé feliz Vaya Joda Chupe lo que quieras Vacúnse Pero siento que estamos en un buque Es que esto no se va a acabar nunca No o sea Eso si lo entiendo Lo entiendo muy claramente Que esto no No va a acabar No sé como el H1N1 en su momento Te pones todos los años Tu vacuna de refuerzo Y se acabó Si Pero hablo del COI Y sus políticas Estamos en un momento Ahorita Liberaron todas las medidas Porque ya se hace con feriado Claro La también Y termina el feriado Comienza a subir los repuntes Porque hay mucha gente No a ver Hay mucha gente Conozco En fuentes ciertas Que pagaron por Por sus certificados Ah eso como obvio Pero ay Somos ecuador Somos ecuador Ay tu crees Esa gente que no se ha vacunado Es la gente que va a ir al hospital contagiada Ya Pero es que Y va a subir un poco Ya no como antes No Sube apenas el pico Pero Regresamos en el mundo Sabes que no creo Mira yo te digo que Que ya Ahorita pasaron hace Hace un mes y medio Fue el pique Como que otra vez en los casos Y fue un pique maldito Ful En emergencia Que manera de ver gente Por covid Y dos Covid 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 Hasta en las abrazas niñas El punto es Yo no creo Sabes Por lo menos Yo estimo Y eso me preocupa Por los fans de Bad Bunny Como yo Es que Si esto es cada 4 o 6 meses Según la teoría Entonces El próximo El próximo Dos repuntes Uno toca creo que en junio Y otro toca justo en noviembre En noviembre En el segundo El cerco que yo En la maría En tu directiva así Como que en noviembre loco Y me di cuenta Y yo Por favor El covid Podría decir Porque es una variante que si bien es cierto Es su tasa de contagio es muy alta ¿Verdad? Muy agresiva Pero su tasa de mortalidad es casi nula Más ahora que todos estamos como inoculados ¿Vacunados? Sí Pero Tenemos La 0 Que es la de Wuhan Vino la Alfa Vino la Que era como que las dos más altas Vino la pica más baja Que era solamente contagio Vino la delta Que fue mortal Esta una Omicron Que es como que la Es que a mi me preocupa Y que tocaría ahora una variante Una mutación Más alta Es que si hay una variante Una con mortalidad Hay como un micrón Mi joder Y se acabó el vuestro ¿Voy a irme? Buenas noches No soy joder Me he servido Yo le doy la gente Yo soy honesto Si a mi Si me entero Eso si No lo publico pero yo leo todos los días Ustedes saben Si estamos en la VA 2 Que es la misma vaina Más cuarta y de la fin O sea da igual La cuarta dosis no sube para nada Oye estamos mal Entonces Y que venga entrada la variante La cual sea Igual de contagio sean microns ¿Y qué paso? ¿Más de gente? Ay, hermano, ese día yo ya me retiró la medicina Me iba a pasar con mi familia, era una bolita Y no salí de hacer continuación todo el día para ocupar el hotel Aquí hay una actividad conspirativa ¿Crees que el COVID fue hecho por la mano humana? ¿O se antojó mutar y terminó contagiando? ¿Has visto eso? ¿Para cómo lo ves? ¿Te viste el especial del COVID? No lo he visto todavía Para que vean que evidentemente los médicos también creemos en teorías conspirativas Yo creo en los Illuminati, yo creo en todas las cosas Porque hay cosas que las corroboran Entonces, me van a estar amenazados por hacer otra cosa Yo creo que el pelado publicaba contra los Illuminati Y un niño pana con una niña en la logia me dice Javier, déjalo de eso, lo estamos observando Y yo, nunca más Yo a las logias las respeto Por si acaso, no me maten, gracias Por favor, no me maten O sea, a ver, si creo que es una vaina inventada Si creo que tiene su fin Porque Por la densidad poblacional, más que nada Hay que controlarlo Porque estamos creciendo demasiado estúpidamente O sea, acá Me acuerdo con el pelado El color tenía creo que 11 millones de habitantes 17, 18, pero Ya estamos, está cerca del 18 Ya, no, ya estamos del 18 Creo que, creo que no Ya, con los que nacieron hoy Ya estamos diciendo Ya, entonces Ya te digo O sea En qué se me gusta usted encontrar Que son muy típicos inmigrantes Entonces Este país no manda tanta gente Más los extranjeros que vienen Más todos los venezolanos Que no, no, no No es que soy contra la migración Yo estoy diciendo A la cantidad de personas Por un país tan chiquito No un país tan chiquito Por un país con tan pocas ciudades No hay plazas de trabajo O algo de que es Guayaquil, Quito, Cuenca Vale, corta Esas son las tres ideas Que más trabajos dan Y Manta Ay, perdón Llorito Manta está como que Aquí estoy yo Sí, que soy un poco de Manta Sí, sí, sí Y Machala también, ¿no? Machala es Manny Entonces lo que te digo es que No sé, hermano Son muchas cosas Pero bueno, sí creo Que fue creado Sí creo que fue con ese motivo Y de ahí Son las guerras frías Son las guerras frías Son las guerras biológicas Es lo que se viene Lo que hay Por eso me traveso todo Y una vez De esos días de cuarentena Yo voy a pasar un Un video de YouTube De una pandemia La pandemia que sale cada 100 años Claro La anterior fue la Creo que fue la peste La española La española Pero que tenía Tenía el mismo Círculo Que tenía COVID Inición No sé qué para las bolas Son matar La gente se puso pilas Pero Lo que hizo Fue bajar la densidad Poblacional Eso es lo que se quiere Verás Pero Y ese entonces No había el avance Tecnológico De ahora Que ahora Pero el mismo bucle Se repetía Cada 100 años El mismo bucle Enfermedad Nadie le parábola Comienza a matar Sí, sí Creo que lo leí también Pero es que ahí te hablas Que tú también Que es un mecanismo De autoprotección De la tierra Más o menos Es que hay muchas cosas Que yo Pondes a leer La literatura Y es igual O sea Patología Nadie le parábola No se protege Comienza a matar Se crea endemia Y ya te quedas Como que Oye No me había puesto A pensar así Es que sí O sea Mira, hay tantas cosas Que yo no te digo Que no Si no estoy seguro Porque la verdad No lo sé O sea La verdad No lo puede ser Yo no lo puedo ser Lo que sí te puedo decir Es que Los antiguos No son una razón De esos Que la gente No te puede ser Ni nada El resto Puede ser Que tengan razón Pero el resto No ¿Qué otra teoría Conspirativa A nivel de salud No te ha dejado dormir? Que no me has dormido Yo tengo algunas Pero Salud O sea Para que este tema Para que lo entiendan Salud Chuta No sé Dame una Por ejemplo A ver Yo tengo una Que así No me ha dejado mucho Pensar Así como A ver ¿Qué pasó? Fue cuando Hubo El tema De lébola Ah Ya Que se suponía Que era una Una patología Que ya fue Erradicada Erradicada Y volvió a aparecer Como fue eso Sí Y que dentro De la Señora La patología Y la bacteria La chibia Y notaban que Un gen No pertenecía A la cadena De lébola Ya Pero que no hay Indicios De mal Humana Ah bien Eso es Entonces A ver Me dices que un gen No pertenece Pero que no hay Indicios Corractos De que haya Un mal Humana ¿Qué es así? A ver Explícame esa parte Que esa parte No fui a clase Me quedé dormido Entonces Porque no entiendo Y acusa Y te lo juro Me leí tantos papers Y Karen Comenzaba a tener razón O sea Que tiro Es que en realidad Si vamos a ese lado Y para descontexto Un poco Lo que están escuchando Es que Se sabe Hace años Que ya ha habido Intervención En la parte En la parte Vírica En las proteínas Y demás En los genes De estos humanos Para justamente En teoría Para que ayuden A un futuro A la tipo de enfermedades En la parte Con el COVID Que es esta vacuna Pero también Bacteria Y demás Que todo lo que Exista El hermano Le ha metido mano A todo Todo lo que puede meter mano El hermano Le ha metido A la mano Como el Guayaque Con Barcelona Así que lo roba Todo Entonces Yo soy personalista Pero si O sea Mira En ese caso El ébola Te puede decir Que es igual Que el COVID Igual que casi Que todas las cosas Que han pasado En los últimos 20 años Y todo Intereses Económicos Y políticos Es lo que viene En el mundo La economía Con la política Todo está igual Es lo que Estaba haciendo Yo iré El camino Para acá Al camino Para acá Estaba Por todo Lo que Es que hoy Algo De que Que vacancia Sería Que vacancia Sería Que la salud No pueda ser Politizada Que la maneje Una institución Privada O sea Como un gremio De Polador O de Ciudad Yo que sé Eso no sé La verdad Pero que No lo maneje El país Entiendes Como que sea Un ente Autónomo Y ahí si no se No hay amarres No hay favores Que todo sea Procedencia Ajá O sea que Hay otra Otra empresa En cambio Que se encarga En tu madre Y este más Va para allá Este más para allá Entonces No hay nexos Entiendes Y así aseguras algo De realización funcional Difícil Pero eso nunca pasa En Instagram Lo mismo No sé Si has visto Inferno Que es la de la trilogía De Don Brown Con Fuego Da Vinci Ángeles y Demonios Sí, sí, sí Inferno Es la última película Inferno Inferno Es la que es Sí Ah, la tercera La tercera El santo ¿Qué es la de Ángeles y Demonios? Ángeles y Demonios La que sabe la chica Que es la hija de Jesús Claro Es la de Código Da Vinci Es la primera Ángeles y Demonios Es los Illuminatis Que quieren matar a los papas Y esas cosas ¿En serio? Es Illuminatis Y la tercera La de Inferno Inferno Habla de un man De un suicida Jesús El que se pega en la espalda Ah El que se pega en la espalda Se corta Ahora sí Ese también es Código Da Vinci Pero este suicida Hace un virus Para hacer Que todos pasen Una etapa De redención De los pecados De la tierra Es basado en el libro De Dante Guillera De la Comedia Y como era todo Imagen Dice este man De Tom Hanks Persona Era experto De Harvard En la ucología Entonces imagen Lo llaman Pero Y quien lo busca Es la OMS Ya Y él no entendía Por qué la OMS Lo busca a él Para él Un pito Por así Terrorista religioso Claro Y al final Te das cuenta Que era la OMS Que quería Había un infiltrado De este terrorista Que en todo el virus Para matar a medio mundo Y que la misma OMS Estaba contaminada Con confusión Porque había interés Y te crees así como que Y luego Lo asocias Lo asocias a lo que lee Es que hermano Mira Si te soy muy honesto Eso es que Y que no se da cuenta Es porque realmente no leo Porque no le interesa Lo que Que tú me dirías Que en la OMS Que en el COE Que en la parte cartonaria Que en todos lados No hay máquinas Por ejemplo Digamos algo claro Mira lo que es en Guayaquil Mi hermano que te decía Que tienes que comprar Inververstina para COVID Y comprar Inververstina para COVID Pero no como para Para curar Todos los perros del país Y por qué Porque el médico encargado Supuestamente Dijo que funcionaba Sin más Podrían dicho Todo el mundo No funciona mismo No Pero ven Y este hermano Eso es claro Con el nombre de la citromicina También No No Yo sé que Evademos La que fue a la casa Yo creo que Cortemos la salud pública Por eso vamos a alcanzar Esta gente Por favor Dale De esto aquí ¿Cómo consideras Al ente Donde estás haciendo el error? Bueno Al ministerio como tal La verdad es que Mira yo estoy haciendo Salva A mi me tratan muy bien En mi rural Yo me siento muy común Yo creo que no he tenido Esa mala suerte O esa mala experiencia Con un sitio tóxico O de gente mal La verdad es que siento Que acá es muy fácil Como que Conversar No digo nada Fuera de lo regular Hablo de que Si hay un problema Mira esto pasó Esto tenemos que hacer Excelente Yo la verdad es que Soy súper proactivo Honestamente Y estoy en algunas cosas Como En mi distrito Como que quiero ayudarlo Porque lo que me interesa es realmente Que mi zona que es Puerto López Es de mejor Entonces Estoy trabajando con Yo que empiezo en un video Para que el cliente se acune Estoy tratando de hacer Insumos para los Pacientes reumatológicos Entonces Como tengo farmacotips Que de repente Es una entrada full cosas Entonces digo Bueno Una cosa es que No me comparto con otros pedagogos Que está bien Que hagan cosas para ellos Nomás está bien Que hagan quien decide su vida Pero yo no me siento bien Con eso Porque en mi caso Yo tengo pacientes Que no tienen plata Y como que a veces No toman medicamentos Entonces eso Lo consulté yo Como que Porque dicen Como que Necesito que compre una insulina ¿Quién te nota la insulina? ¿Quién te dice a los doctores Que no te nota la insulina? ¿Quién te sabe cuando yo? Se me frega Entonces ¿Qué hago? Le escribo al privado Le digo Hoy mira loco Soy tal man Ya me sacan Casi todos me sacan Ya Con ese todo Son movidora Otra cosa De verdad Tato me sacan Entonces Dicen Ya ok Mira otra cosa Son mis horas Acá Sin insulina Me sirve Pues loco Le pon un paciente Y le ayudo con su vida ¿Entiendes? Es otra cosa Y es lo que yo trato de hacer Con mis páginas Y contenido También Yo hace full tiempo atrás Full tiempo atrás Yo trabajé Que considero La mejor etapa del ministerio Lo digo públicamente Lo he dicho públicamente Cuando Karina Era la ministra Porque la manda Era médico Pero era estadístico Analizaba los datos Analizaba los datos Y veía Cuál era El problema Que existía Cuando hicimos Cuando se hicieron Los El nuevo modelo De gestión Que fue muy aburrido Por Saludista En el 2017 En el 2016 En el Maíz Cuando recién lo aplicamos En el Maíz Yo tuve la oportunidad De integrarme A ese proceso Y aprender full El gran error Que hubo Y ya lo vi Desde afuera Cuando ya salió El ministerio Y eso Fue tiempo atrás Me di cuenta Que el error Para que El modelo No funcionó Y se quebró Es la estandarización Dentro del modelo Pues había Obviamente La clase de pesos De hospitales Claro Y los distritos Aparte que hay distrito A, B y C Había A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 Porque no todas Las carteras Eran iguales Obvio Cada 1, 2, 3 Era por tipo de cartera Por tipo de nivel Pueblacional Y por el perfil Pideológico Obvio Pero al final Era tipo C Al final Tipo B Y tipo A Entonces Cuando tú Bajas a territorio A ver Cómo puedes Mejorar este modelo Te chocas Con la realidad Con la realidad Entonces decía Le damos al distrito Para que Haga las Adquisiciones De medicamentos De A ver Distrito Y también los distritos También había tipo 2 Tipo 1, 2, tipo 2, tipo 3 Entonces Ahí viene La 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 Problemática Había un distrito Que era tipo B Era pequeño Pero tenía 8 centros de salud Y esos 8 centros de salud Cada uno Del distrito Al centro Una hora Tres horas Cuatro horas Y todo eso Y te dabas cuenta Que hasta que Este centro de salud Envíe su Su quiebre de stock Y sus Hemoforización De medicamentos Para la nueva Adquisición Ya 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 La La zona Decía A ver Que A que distrito Le tengo que quitar Para poder pegar Por no haber hecho bien Tu planificación Es que así es Y cuando la zona No tenía plata Al central Es que se probaba así Y la gente dice Si, es duro Gracias y todo Pero en ese momento Era para De De Concentrar Porque antes de eso Todo se compraba A nivel central Se compraba A ver No sé 100 millones De paracetamol Sería para todas Las unidades operativas De salud Pero con 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 el Maíz A ver Tú puedes Tú puedes ser Un Centro de salud Tipo C De Guayaquil Que obviamente Tu perfil Epidemiológico Es mucho más alto Que no es el mismo Cartero de servicio Y una rotatoriedad de insumos Con un centro Tipo C De Manaví No hay pastazo No hay pastazo Tipo C Estoy inventándome No sé Para que no es el contexto Es que la gente Tiene diferentes Bases entre Guayas y Manaví Pero te puede ser Un Guay es pastazo Tiene la impresa Entonces Ahí fue que yo me di cuenta Yo lo comenté Con mis superiores Trataron ellos Como autoridades De De canalizar Pero al final Yo sí me atrevo A decir Que mucho El fracaso del MAIS Fue La escandalización De unidades operativas De salud O sea Unidades concentradas Y las mafias Cariadas Es que mira A un punto Yo quise ser ministro La verdad Me lo tenía planteado Hasta hace dos años Después Dije Primero Porque creo que Puede ser mucho más A la parte privada Muchis Sí 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 Más Antes Llega Muchis Dos Me voy a caer Algo más rápido Y tres Es demasiado Amarrados Es demasiado Amazo Es demasiado Por aquí Por acá Y eso ya te das cuenta No digo por mi visita Por otro caso Por su contexto No porque A manera en general Si tienes que ser parte De la salud Para que te cuente Que hay mafias Es demasiado obvio Y te acuerdico Que se viene en cuenta Que vas a poder conseguir Los medicamentos En las farmacias privadas Y ya estoy escuchando Por ahí Los rumrum De la gente Que dice No Es como la laboratoria Que te aploma Porcentajes Por los exámenes Que no me parece mal Por si acaso No me parece nada mal Pero me parece también Que el médico No va a recetar Tanto por el tema De que es mejor Sino porque Le combina a él Como la sociedad anterior Hablamos genéricamente De que comerciales O sea Entre los comerciales Que no bajas La molécula Por la eficacia Más no bajas Por lo que Tuminatitos Entonces Ya son temas Un poco más complejos Y ahí te va ¿Qué opinas ¿Consideras que va a descongestionar Las farmacias institucionales Que hay en centros Hospitales Y toda la vaina O consideras que es una medida Solamente marquetera Yo pondría peros Yo pondría muchos peros No, era un solo perro Yo pondría que Únicamente Ese tipo de medicamentos O sea Que se puede utilizar Ese tipo de recetas Y demás Que el primero Tienes una receta especial No porque te has sido un médico Y ya está Porque Chuta Cuando te has sido un médico Sellas Y compras todos esos medicamentos En una farmacia Y te lo dejas a tu farmacia Pepito Y las vendas a ella Por ahí Es full vaina Que tienes que observar Siempre Lo primero que yo veo Es La vivencia que yo De ecuatoriana Eso es Piensa como Piensa como Piensa como Rota Que harías tu para robar Y aprovecharte esta medida Eso Eso por ejemplo Van a una ciudad grande Ese medicamentos Porque ya estaban los papás Te vas a La ciudad más chiquita del mundo De corperón Te pones a una farmacia Que y la vendes Y es el plato Grande Es muy mínimo No pierdes Entonces Puedo por ahí Yo únicamente pondría Para enfermedades crónicas ¿No? Es que Si Farmacia perfecto Enfermedades crónicas Y que únicamente Lo puede retirar El paciente O su encargado Que esté registrado En la página Y un registro más sencillo No esas mierdas Que tiene en este país Que son horribles Son tres mil dólares Cada página ¿No? Entonces Intentamente haces eso Y ya está Porque hay que necesitar Meditación continua Para hacer el crónico Y aquí hay una otra pregunta De base Como te comenté Fuera de cámara Pues yo hice Ful Ful año Gestión de pacientes Y aquí viene La pregunta que he dado Tú como médico Futuro Sororista También Por tu maestría Ya se me dice Ya Perfecto Me dice ¿Consideras que sería Una solución A medias? Porque así no fue El tema de los prestadores Se solucionó bastante Pero el Estado No tiene plata Para pagar Si no tiene plata Para pagar Los prestadores ¿Van a tener plata Para pagar las farmacias? No Es que esa es otra Mira Es que no va al plata Ni va al plata ¿Entienden? Es que lo que entienden Esta gente O sea Según lo que yo he leído Hasta por lo menos En 2035 No, mentira Hace 1050 Nos hemos jodido Hace 1050 O sea De que esta colega Tenga ya 56 años Yo soy un abuelo De 3 años Con 3 nietos Y 3 divorcios Porque ya estoy mal 3 divorcios Y divorcios Y ya estoy mal Porque ya estoy mal Si honesto No, por si acaso Entonces No, lo tercero No me voy a casar El tercero Hago un diolito No, no, no 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 La cosa es que No hay plata Entonces no va a haber plata En la parte pública Créeme Que te vas a ver Suprame lo que voy a decir Pero yo tengo un pensamiento Muy diferente A todo lo que estamos Yo creo que la salud Debería ser gratuita Si Ahí estoy de acuerdo Pero El gran fucking periodo Es que debe ser Un consorcio público Privado ¿Entiendes? Ya Ya Y que las clínicas privadas Debían tener un tipo de impuesto Un impuesto Que las privadas Tienen un impuesto especial Después de cierto mundo Que se hagan Mira cuántos médicos Un capitalazo de plata Es decir Cuántas clínicas Se hacen un chunchal de plata Y no colaboran en nada Si me haces un impuesto importante Esos manes Que son muy socialistas De mi parte Exacto Que no soy socialista Pero soy de derecha Pero si le sacas eso ahí Yo soy justo Sacas ahí Para compensar lo que falta acá Y te metes eso También Me parece un error gigante Que el médico Que eso está en la literatura Como en esta articulación Dice que el médico Tiene que tener toda emergencia Sin importar a qué Poco más O sea Si va bien le dice Que el paciente considera Que soy lo que hace Una puta emergencia Tengo que atenderlo No me jodas No me jodas Eso no es una emergencia Vaya por su casa externa Por allá Y no me confesiones Acá las cosas Porque el problema En San Juan Es que el ecuatoriano Está cocinando Las probadas grandes El man piensa que todo Y tú le debes a él Y te exigen así Y tú Man Tú ni siquiera me pagas O sea No sigas Son tus impuestos No te han dicho todavía Por mi comer Si Es más Hoy día en la guardia Tuve un pito Tuve un pito Con un paciente Una paciente Una mamá Llega Y me dice Doctor A las 2 de la mañana Doctor Es que mi hijo Tiene fiebre Y yo Siempre le pregunto Porque quiero que Hacen entender a madres Porque somos los niños De que es un irresponsable Desde cuando hace así Hace 3 días Yo pongo mi cara de culo Te estoy juzgando Y para mí es un animal Y es que te le digo así Y luego no trajo Ay Es que está ocupada Ay Estaba trabajando No doctor Está bien en la novela Oiga Si no te cuento Yo le digo Ay Así muy bien Entonces Te tomaste acá tú Entonces dices Normal Ah señores Tenía 3 No es que Tiene fiebre doctor Y yo Otra vez Tiene 36 Con todo Y se congela Así Imposter No le dije eso Para nada Solo frío Estaban los datos Mejor O sea que no me atendé Dije Estoy atendiendo Estoy dando la atención Signos vitales primero Y no Inicia perfecto Yo digo Yo digo que tiene fiebre Y dije Entonces déjame entender Si usted dice que tiene fiebre En mi termino No va Exacto Ah Ok No me pereza Finalmente Otro Mercurio Ajá exacto Cuidado de Mercurio Porque yo tenía uno Lo que pongo No lo que le pongo Tiene 35.8 Yo también Y digo Mire señora Si se habla de eso ¿Verdad? Si No tiene 35.8 Entonces llame a que Sostenible No es que Es que esas cosas El error De dar todo regalado Y hay mucho Apreciamiento Probre Que yo respeto Porque también tengo Mi parte de Probre Si te das cuenta Es un mix Este Eres un mundo Es que hay gente Que está bien educada No se trata De la parte Como que No se trata de la gente Educada o no Es gente mal acostumbrada Es gente mal acostumbrada Que todo sea gratis Y que poco más A ellos se les debe Cuando es a los rebeles ¿Me entiendes? Vájense que Es mi partito Este va en un Doctal Direccional Y gente piensa Que poco más Toda la vida Nada que ver No te hacen nada Por ti Y Por mala educación También Y porque estás mal acostumbrada Aquí está todo eso Loco Y es un problema De que tú Únicamente piensas Que Problemas en el ministerio Piensas que es la Problemas en la sociedad Una sociedad de mierda Una vaina es Brutal O sea Nada que ver Y hablo de que En todos los aspectos Están en todas las clases sociales No es que soy clasista Tampoco Hablo de la parte Más pobre Hasta la parte con más plata Es una vaina Que todo eso Te importa la educación Está mal acostumbrada a todos A todos se les debe Y no es así Que si es cierto El gobierno trabaja para ti Sí Pero tú como un ciudadano También tienes que Ayudar A que todo esto funcione Y poner tu parte Pero en este tema Que pueden ser Otra cosa Es menor Es también ¿Te ha traído Problemas en el teaje de Manchester? ¿Quién aplica esa mierda? En el país Disculpame O sea ¿Quién lo aplica? Seamos monestos ¿Qué sé? La pregunta sería ¿Te ha sido útil El teaje de Manchester? Pues no No me ha sido útil Porque no Aquí nadie lo aplica Pues Ya Entonces Es que eso es lo que te digo O sea Tengo un paciente Tengo un man Que se me está muriendo Le tengo que hacer un RCP Ahora se quita las vainas Y está ahí el man Que tuvo un grano Hace unas 3 semanas Y viene porque Doctor me va a morir Que tiene un grano en el pie Y no No Es un deseo real Es real Esto no ha pasado Esto me pasó O sea Me pasó hace 2 semanas Entonces Y yo le dije Señor Estoy con un paciente Que se me puede morir ¿No? Y si yo me muero Le dije Señor No se va a morir Con un grano en el pie Puedes esperar Le dije Según lo que le dije Usted no es un cuadro urgente Puedes esperar No Que lo voy a denunciar Que lo voy a tener Más Sociedad Y no anónima Sociedad de miedo ¿Alguna pregunta? ¿Crees Que Ecuador Se puede ejercer Una medicina Progresista Inclusiva Pero no gratuita? Chuta Es una buena pregunta Que se me puede fumar Pero a ver ¿Gratita sí? Sí La atención Yo creo que La atención Creo que debe ser gratuita Y que tiene que ser Valorado Los procedimientos Es muy diferente Yo consulta Que tengas tu servicio De urología Que todas las medidas Quilógicas sean gratis Para quienes de verdad De verdad no tienen Sí Pero quien tenga No puede acceder A la parte pública A soy Por ejemplo Si yo tengo un paciente Que es que Por la SRI Por la SRI Si que él mantiene plata Me dijo No tengo plata para el sistema No tengo plata para el sistema ¿La cosa es como son? Se para Porque con gestiones En el sistema Como tal Y además Yo sé que la pregunta La parte Ya pues El IES El IES El IES El IES Y todas esas vainas Son preferencias Son preferencias Nada más El IES Es para que tienen Seguro social El IES Lo mismo Para el IES La policía Entonces Son preferenciales El IES También es correcto Pues O sea El MSP Para la gente Que lastimosamente No tiene Y los demás Para el trabajo No tienen Pero la cosa Es que Sí Yo creo que No todo Tiene que ser Atulto No todo Tiene que ser Atulto Ya Y atuto Para que de verdad No tienen más Que lastimosamente Está en la calle Y todo el que Tiene un pie diabético Hace como tres meses Que no sabe Que después de ir A un centro de salud Que puede ir a un hospital Lo pueden curar Lo pueden ayudar Y le pueden hacer todo Y pueden salvar la vida A ese hombre Pero porque viene Don Tepito Que tiene la plata Pero quiere abusar Al Estado Para pagar su cosa Porque no quiere Para su plata Y por eso Uno se queda Sin la medicación ¿Me entiendes? Entonces son esas cosas Que yo veo Y yo pienso Porque ese es mi ámbito Cuando en el centro de salud Vienen con sus buenos carros Vienen con sus buenos Y piden cosas Que yo sé que madre Las manda recursos Y no se los puede negar Porque ahí viene Me estás negando La atención Exacto Entonces yo te digo Ese punto Que es demasiado Marketero político Porque es pura política Saben ahí Que dice Que todos vosotros Tienen tendencia A la atención Pues es una mierda O sea mira Ahí discrepo En el contexto De la medida Pero como tú dices La sociedad de mierda De aquí Esa Porque cuando yo Aplicamos el maestro Dice que todos los seres humanos Tienen derecho a la atención Gracias Sin importar A qué seguro Pertenezca Tú tienes que Dar la atención Para eso Entra Los gestores de pacientes Y el grupo Y el grupo Es penillado Y si tú Vas a una Esa Ahí está Entre los dos Entonces tú dices Me acaba de llegar Un por ciento De la emergencia Está con abdomen agudo Es IES Yo hago detención Dale el primer Que firme estos papeles Y yo me encargo De curar el IES Punto Se acabó ¿Qué pasa Cuando había seguro Privado? Porque hay gente Que no está Afiliada Que aparecería Como Gente Que debería Acceder al MSP Pero que tiene PMI Que tiene Entonces ahí Ahí vino un doctor Doctor Vallejo Y decía ¿Qué pasa Por un seguro Privado? Y ahí se Se reformó Pero ¿Qué pasa? La trámite Todo lo dije Yo me la conozco Yo la sé Pero tú Estás en la emergencia Tú vas a tener El tiempo De abrir La página Por el número De cédula Que no es el Core Salud Que es el Que es el Otro Para el seguro Privado Identificarlo Pero es que Es un problema No es mi culpa Es la culpa De ustedes Realmente Es culpa De todos Los que crearon Toda esta mierda Porque no Pensaron Realmente En las paredes De futuro Tienen que crear Un sistema unificado Que diga Un Core Salud Por ejemplo Que tenga ya todo Que tenga todos Los pacientes Que estés obligados A los seguros médicos Que también Estén en ese sistema O sea Que solo sea Un número de suelo El man es salud El man es médico El man es MSP Que es El ser ideal Y que sea ya Todo digitalizado No es físico Estás contigo Y yo estoy Haciendo pelinas físicos Mi intención Una embarazada A mi no me ha mal De la embarazada Me ha mal los papeles De la embarazada La embarazada Yo encantado La vida Venga Que sí Que nos compacto Todo lo que nos quieras Pero o sea Como tres, cuatro Los peces Lo que dejaron Media hora Cuenta Cada una Y eso Y espero El mensaje ahí Y esperate Que el decalante Decir A ver doctor Usted sabe Que si es Primera doy Es 20 minutos Y la subsecuente 15 No Porque embarazada Es peor Pero la primera Es como una obra En el siguiente Es 30 O sea Es Y solo aparte Un contexto Es que el problema Realmente es La falta digitalización De la salud Muy aparte De esa modernización De que te dice Digitalizar Y la burrocracia Que hay en ciertas partes Del proceso Porque no es que todos Siento Que El gran Obstáculo Que hay Es ¿Cómo te lo puedo explicar? Siento que sería más Es promoción De la salud Que es El proceso Que viene De la nacional Hasta el distrito Que debe decir Señora Este Si usted tiene Una gripecita No vaya al hospital Tiene que ir Al centro de salud Si usted es seguro Privado Tenga su carnet Y muéstrale Al médico De emergencia Que tiene que Peñarse En este caso Por hacer Pero son ellos Los que tienen Que estar ahí Aguantando Las puteadas Socializando Pero no Aquí estamos Nos quedamos La cara Claro Es la promoción Es la promoción Pero yo lo que No han hecho Yo he visto Que hacen promoción Solo que al paciente Le va a decir Y lo digo Públicamente Y lo digo Dicho Esa palabra En todo el podcast Pero es que Tigo la Se la sube Lo manejo Como que va Oye Que lo juro Que se les educa A la hora que sea Dale Doctor Por ejemplo De la cabeza Que no esté dando Y alusión De emergencia Tiene que Miren otra cosa Vaya Por usted Estrán No la Vamos a Canamá De Vamos a Canamá Y se Bueno Es que El problema Es muy bien El problema El socialismo El problema De ese tipo De cosas De acciones Es que Ya Le das La teta A un No se la Puedes Quitar Y ya Se la dieron No se la Vas a Quitar Hasta Que Venga Otra Generación La cual También Nace Desde aquí Y Nace Con la misma Enquerencia Que Les debes No les debes Nada ¿Entiendes? Ya Entonces Hablo de que Bacán Porque votaste Te lo debo Si está bien Yo no tengo nada Eso voy Yo trabajo Para el Centro Fruit Si Pero ya es culpa De los procesos Que no estoy de acuerdo Me toca Reyes Porque estoy ahí Obvio Y yo sé Que no No va a cambiar No va a cambiar Yo ya Reviso la idea Esa Porque No me quiero Margar La vida Pero Si Aquí A ver A los 30 Te llega Una propuesta No ministro Son nada Con el servicio Digital No Te voy a poner Una de las subsecretarías Más hermosas Y más complicadas Que tiene el ministerio Que es la subsecretaría De Provisión De servicios De salud Que tienes Infraestructura Tienes Tienes Promoción No Tienes provisión Tienes hospitales En salud Ah Ya Sabes que No sé Pensaba eso Pero yo siempre Que voy a todos lados Porque gracias a Dios Yo soy súper caliente Gracias a Dios Me ha llevado mucho A parte laboral Y demás Yo siempre pido algo Autonomía Es como que En el campo de fondo Yo soy una gente libre A mí no me puedes Regir con nada Esta es mi idea Si no te gusta Adiós Así soy yo Es demasiado En el sentido Que yo respeto Obvio Converso con mi No es superior Pero tú me hiciste Este puesto Con este en mi Confío lo que te digo Punto Yo siempre me cae En la parte público Privada Siempre lo que merece eso De alguna forma ¿De alguna forma? ¿De alguna forma? ¿De alguna forma? Siempre Porque yo sé que Este país no tiene plata Y aquí viene El laboratorio X Dice Bueno Ya sabes qué Te pongo aires Con otras nuevas Con internet Y sabes qué Pongo mis medicamentos ahí Yo sabes que No te pongo todos 10% Y no exclusividad Bueno Me sirve Punto Y arreglaste todo Uno con otros Por lo que veras Al final no te afecta a nadie Porque vas a mejorar la atención La atención La atención número uno La comodidad para tus pacientes Y tus empleados Es una de piensa realmente Y Bajo mejor Se dice Yo te digo Siempre me cae En la pública Es que Es el modelo de Estados Unidos Es público Privado Por eso es que Es carísimo Sí Cuando no tiene seguro Pero ella que tiene Todas las soluciones Es eso Y tiene seguro Y la atención de pilas Tiene seguro Eso casi todo Realmente Una serie médica Que te haya marcado Y una serie médica Que te diga Qué asco A ver Marcado Personalmente Doctora Pausa Y personalmente Porque de verdad Que tengo cierta Tendencia por todo Para que Te gustan miedo Más o menos Pero Yo lo admito Y la segunda La que más me gusta Es Es New Amsterdam Sí New Amsterdam Creo que es una Series que Que envío al otro lado De la moneda No la parte operativa Sino la parte Gerencial Es que realmente Es lo que yo quiero hacer Es que por eso Me voy a investigar con esto Max es como La vida que yo quisiera tener Y como la haría Realmente Yo haría con Max Yo no sería el típico Administrativo Sino El médico Administrativo Pues si las demás Están en escro Están en corbates Están caminando Por todo el lugar O sea Todo Atiende Cuando tiene que atender Y da indicaciones Escucha Es recíclo Con todos El man Están haciendo cosas bien Y también Tengo una vida tan salada Como el del man Así que Por ahí Si veo también ahí Que el paciente se jodaba Pero eso es otra cosa Y yo el del man Max Es un mostrillo Somos equipos Entonces Eso Y de la que no me gusta Es ¿Qué dice la que no me gusta? No te gusta No Es que Es que no es medicina Eso es Es una novela El LP y sus consecuencias El LP y sus consecuencias Pero una de las Es que A ver Para mí realmente Alguna vez Tuviste Supercambio ¿No? ¿Te acuerdas Su base? Sí ¿Te acuerdas La creepypasta Que decía Que estaba el man En un hospital Con las piernas cortadas? Te acuerdas Para mí realmente Mary D. Grey Está entubada por COVID Y todas las jugadas Que les pasa Que está el man En coma ¿Por qué esa mujer? Después todo lo que le ha pasado Tiene que tener Como tres jugadores psiquiátricos Pues ya Venimos diez internaciones Con el grupo Se le muere el amigo El primo, el esposo La hermana La otra hermana No sé qué tenía La hermana, la hermana La hermana El esposo Se pone los cachos otra vez El nuevo Que es italiano Lo deportan O lo dejan por la otra Yo qué mierda sé El mejor amigo Reyes a ponerse un cáncer Y deja a la hermana Que estaba avisar Aparte dos intentos Sí Aparte como dos intentos Sos siguen La COI Y le despaso A todos esos niños muertos Ahí Algo bueno Yo me levanto mal Yo me toco Y si digo que veía Esta serie Que era porque Mi se gustaba Estas cientos Y me tuve que jalar Estas cientos Que yo vivía ese año Ya Entonces Digo no Esta vaina no es Nada médico Nada No sirve para nada Entonces Nel 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 Nunca me atrapó Nunca me atrapó La verdad es que no Me parece interesante Como quieren Incluir Me parece muy bueno Muy bonito Pero la verdad es que Nunca me agarró Si mi papá Hasta siempre se la he visto Las cuantas temporadas Creo que hay Y después me la he pedido Ya te la viste Y yo No me amo Otra vez Doctor House Esa es mi favorita Esa me la veo Código negro No ER tampoco No No me gustan Las vi pero No te han atrapado Como Mi master Si es una serie Que Mi master Es perfecta Tiene todos los perfiles Que puede haber en la parte pública Desde el enfermero La emergencia El intensivista Los tipos administrativos El médico Como siento que es La parte que deja la gente Que es la oncóloga No, perdón Iba a decir Sheppard No, porque Shey Ah, Shey Que ahí está en el cielo En fin Dentro de estas series médicas Vamos con una de estas Tenemos a Max Tenemos a Easy Tenemos a Kapoor Tenemos a Bloom Y la oncóloga Y la oncóloga Que es Shey Que es la Shey Sí Ya Versión Ecuador Chucha Ah, que dice que uno de cada uno Versión Ecuador Buena pregunta Es que no Son muchos niveles A ver Si le pongo a alguien como Ah, primero que no hay nadie como Max Porque ese es un buen administrador Porque ese es un buen administrador Ah, el cirujano Perotráfico Como se llama el Moreno Este Ah, el cardio Ya, ya, ya Sí, sí, pero es el cardio Ya Ya Ahí están todos El enemigo principal Ah Ah El quinto De la cena Madrid De la Hitson De la chuta Es que es así Ya Ah, ya De Ecuador Dice A ver De un buen administrador La verdad Que yo confíe Es uno que es el doctor Levan Reyes Que es el de Es el El gerente general De No, el director técnico Del ISI2 Ya Ya De hecho Unas reformas Ok, súper bien Ya De ahí En la emergencia Realmente me pondré a mí Ya Es que Blum y yo Tienen muchos aspectos Muy similares No se va a dictar Que no es el logo No es el logo A uno Ya Entonces Eso fue muy Tomó Viela Diría que la Vigila La verdad Pero ahora Eso fue bien Ya Eh Que más La parte Cariatorásica Si dos años Caban la pena Ah El doctor Pero Durango Carlos Granjo Obvio Porque es mi mentor Por supuesto Y de ahí En la parte El doctor Ignacio Hanna Que fue astroenterólogo Que fue la parte Intensivista Y me falta uno Que sería El de que está la gente Aguad El traumatólogo Aguad Eso se ve muy Sería muy top Sería muy machista Perdón Pero es que no No sabría La verdad es que Jimena Garzón Me parece buena Una buena Ministra Me parece bien Que de hecho Las cosas Hasta lo han podido Pero que a la Fue la más protagonista Y ahora te pongo Max Woodwin El calentorásico Y Easy Que es el psiquiatra Pero con la escena De médicos Que hablas de contenido Esi Buena pregunta ¿Qué es el psiquiatra? No, no, no No, no No, no Y ya ¿Puedo poner una mujer? Hashtag Javier Muerto A ver RIP RIP Tips A ver En mujer Hay una chica Con esas amajo Sí Ya Con esa amajo Ahí Ya 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 estoy amazing Es súper 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 Super Súper crack Y ese ya llega Correcto Amantes de la gente También te desfilas Te trabajo de todo Y ella es muy confiable También Dale Ya Ya ¿Qué más? Easy Easy No importa la especialidad No A la personalidad Es por eso que estoy pensando Pues crear el contenido Chuta Ay, ya Calito es un mes Mi pana Calito Calito es un pago Que está igualito Igualito Está hecho la invitación Ajá Igualito Igualito Al cariobrolásico Cariobrolásico Ah, huevos Acualito Acualito Este es igualito No, que es el que sigue He hecho en serio Prueba la hueva Más todo que yo Interesante Yo, claro Es que sí Es que, tío A mí me gusta liderar Yo soy bien, bien ¿Qué te pareció el primer capítulo? Cuando hermanos Convoca a todos Y Es una hueva que varía Es más Es más Cuando están en política Universitaria Es algo que me dicen Fue la primera vez Que fui a una reunión Súper grande Y dije Tú, 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 tú Ya está muy bien Para esta cosa Hay que renovar la gente Adiós No es el subdirector Una cosa así Una cosa Y ahí me encanta hacer eso Yo analizo todo Dije yo Todo Con el grupo de gente Todo Así que con mi comunidad Hago eso Yo tengo moderadores Como que rango De gente Porque bueno Miren ¿Sabes qué? Tú, tú, tú Nuevo Porque yo confío en usted No es despúntano Es como tener Buenos fichajes Para el futuro Así Entonces Vamos a prueba ¿Creerías que eso Se podría hacer aquí En el hospital público? No, privado ¿Privado? Sí Publicado Te veo por qué Porque Antes de hablar rural Ya tengo cuatro ofertas A ustedes Las cuatro Ni siquiera me pidieron mi currículum No, tú Tienes que ir No me puedo No me puedo No sé quién Carajo No, tú Tienes que ir Pero entrevístame Pideme mi currículum O sea Menos a Mac Que es bueno Que es bueno O sea Que uno es el hijo Puta Pero No me importa Entonces como que Hay mucho más Otros tipos de gente Que se conozco Compañeros Mínes y demás Que no de nombre También se pusieron A Ciccote Porque era Panel, panel, panel No te asegura Que sea alguien bueno ¿Entiendes? Yo soy mucho de que Tienes que ir a ver Y tu casa de la persona Mujer Es un man Que sea crack Que a veces sea bueno ¿Qué es la salud? O también Cogerlo porque Tienes un man Que tal vez No fue un crack En la universidad Que puede pasar Y si se crea Con el tiempo Puede pasar Pero valor Para eso Es la cosa Para todos También la carpeta En la universidad No sirve para nada Para mí No sirve para nada También es Darles una examen A todos por igual O una prueba Como igual Que se prepare Y que desjunta Esa manera ¿Qué piensas ¿Qué piensas del CASAS? Vale ver Yo lo veo Pero solamente yo lo veo ¿Pero qué hace por qué? Antes que me digas ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, exacto No digo que No, perdón Hablo de que vale verga Porque no funciona Para lo que debería funcionar ¿Ya? El CASAS me parece Una idea correcta Porque al cual Vamos a utilizar OPS Hay que tener una forma De estandarizar Y el valor A todos Sí Pero el problema Es que Lo que hacen Es Ajustarlo A las necesidades O a lo que podría O le conviene al MCP Hala en la parte rural Por eso sí No hay en el caso Nada más Nada más No, por eso sí Entonces Porque de ley Si no hay afuera Tiene que tener En la casa rural también Para trabajar Entonces si un día Solo tienes 400 plazas de trabajo Vas a hacer un CASAS jodido Porque solo te haces 400 ¿Me entiendes? O buscas modificar la media Porque eso no debería La media no debería existir Eso es como que uno no da De entrada Para todos los años Como en todas partes del mundo No me tiran En los tres ¿Ya? Y decir Ok, si pasa esta nota Baja el rural No les puede ir a preocupar A la gente Si funcionara Pero quedaría Me parece bien Correcto Si tú hicieras Las normativas que quería tener Me parece correcto Pero no Porque entiendo el punto Me parece bien Me parece muy bien Es como un examen nacional Cobrado Pero eso también debe existir Pero no funciona Como debería Eso es la verdad No me parece bien Y peor Que la medicina Es la guía De la universidad Donde cada vez Hay más medicina Cada año El cuerpo estúpido Me acuerdo Que se agraba Mi prima se agraba Con 80 personas En la capital Y la primera Con casi 180 Fue tan igual largo Cuando yo entré Habían 6 para la luz 7 para la luz Había como 19 Para el primer siglo O sea No jodas No hacía gente Y eso te llega a la mitad Y es por eso Son más Son como 200 personas Yo creo que ahí Ese aumento De personas Que quieren estudiar Medicina Fue Cuando se alzaron Los sueldos Y se se analizaron Los sueldos Porque Cachas que Lo que gana El médico General Que es 1666 En el sector público No Ya no No Ya con el descuento De lígitos Ah ya 1.400 1.400 algo Pero 1.666 Es el salario Pues no Esto gana Un tratante En México Pues la presidencia El tipo de vida El coste de vida Es increíble Ahí se te la juega Es un bravo Yo no creo que no sé El coste de vida En México Es baratísimo Para los Super barato El cuerpo es carísimo En ciertas cosas No, no Pero el cuerpo es caro Pero Cacha es que Muchos En el estatal Y en otras universidades Del país Que es medicina El 15 al 20% Son extranjeros Claro Y no hablo de Daniel Reyes El chilelo Por su acaso Pero Si te das cuenta El 10 al 20% Son extranjeros Porque vienen Cuando se me jajan No, pues Ahí la voy a ganar más Por supuesto Pero es que Ay, no puedo darme Mira, yo quise hacer Un estudio Que no me dejaron En el cual yo quería ver Cómo va creciendo El número de estudiantes Cada año Y cómo cada año Hay menos plazas de trabajo Y también menos plazas de rural Y me lo dejaron Y Yo te voy a dar contacto Descerrando esto Porque no lo puedo hacer Público Para que Te lo pruebes Y quién te lo podía Recibir Con brazos abiertos Pero Aquí va Otra gran problemática Que yo lo identifique Lo dije Y eso me costó Muchas cosas Hay un divorcio Entre el MSP Universidades En el 2014 Se analizó Cerrar la carrera de Derecho Porque había Demasiados abogados Ya La cerraron por dos años En ciertas universidades Y la volvieron a abrir Era una medida para Porque había Muchas plazas de trabajo Una de mis jefas Tuvo los calzones Bien puestos Para decir Debemos cerrar La carrera de Medicina Por supuesto Se están acabando Las plazas No hay plazas Para rurales No hay plazas Para posgrados Y todo el mundo No ¿Cómo va a ser posible? Pasaron eso Al interno Y aquí te hago la pregunta Yo hablo de un divorcio Porque La universidad Cuando Digamos La UES Va a sacar Diez plazas De terapia y medicina Para posgrados De esas diez plazas Cinco o seis Tienen que ser En hospitales públicos Y cuatro En la parte privada Porque es una universidad Privada Ahora Se demora el proceso De sacar el posgrado Porque tienes que conseguir Una plaza La plaza En el municipio Sí Claro Pero La UES Saca Terapia y medicina Porque es una onda De posgrados Que no hay Y que es rentable Total Rentable Pero si tú Ves la brecha La brecha La brecha De talento humano Que tiene al menos El ministerio Hay especialidades Que no salen En posgrados De todas las universidades Del país Y que hay un déficit Tenemos ahí Imaginología Emergenciología Tenemos gastro Tenemos De las que yo me acuerdo Gastro Y yo le pregunto ¿Por qué no se sienta El ministerio Sin decir Y universidad Y cerremos La carrera A dos años O Saquen un presupuesto De donde sea Y metamos A las clínicas privadas Y hospitales privados Para poder conseguir No les conviene Es que no les conviene Pero no les conviene Para nada Y no sé de eso Mira a ver Es que eso es Que se conversó Hace tiempo A ver Desde el año pasado Yo Hace más años Siempre van a ver Los médicos rurales De Colombia Ya entonces Incluso De esa vez Está presidente Eso Pero bueno La parte política Me ha salido De mentira Ya No soy parte De nada De nada Por muchas cosas Ya entonces Pero hay que aprender Muchas cosas Con respecto a esto En su momento Esta vez Se estableció Hacer un examen Nacional de posgrado Como te decía Y se dio Todas estas cosas Porque no es para descentralizar 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 Por ahí uno puede arraigar Botado Pero son tres tops Entonces La gente tiene que ir a ver No es para descentralizar Entonces Como que se quería descentralizar Se propuso Que En todos lugares Hay hospitales De segundo nivel O sea Al menos tienes Un tipo de especialidad Puede ser como que aprender ahí O sea No es que no hay chance Para aprender Cielos tipos de especialidades Tenemos las más típicas Que son Gastro Que hablamos de medicina interna Que es así Hay Hablamos de Neumo Que está súper en top Porque toman el COVID Entre otras Por demandas Al menos por las demandas Ahora Las diáteras más complicadas Con el tiempo Las suficiencias con el tiempo Pero Por lo menos vamos por ahí Vamos a esperar a volver No Y hablo de eso No en la época salud Ahora Eso viene primero En la época de Correa Plení Y las tres Medio Si, si, si Ya vamos a empezar así ¿Y por qué? Porque hay billete por medio Lo que tú Esta es la parte Más la parte privada Si tú tomas Con la parte privada La salud y libertad Te dan las buenas Tengo que la parte pública Entonces Ahí va Hay mucho intermediario Que le conviene Este tipo de exámenes Por universidades Hay muchas universidades Que les convienten Este exámenes Porque ellos Se ganan la plata neta Para ellos No tienen que la patria De estado nada Y es más que van a aparecer Esas son las cosas Pero si es una exámenes nacional Significa que A y B Desaparecen Porque solamente te llega La gente a trabajar allá Y ya Hagan el coraje Pero tienes todo el proceso Que te la han pagado Pero mira Yo veo ciertas cosas Desde mi punto de vista Ya estoy retirado De la parte pública Retirado de la parte privada Me dedico a esto ahora Y otras cosas Pero siento que Pediatría, medicina interna Gineco Y Trabalho Los podrías hacer En los hospitales generales Porque hay especialistas Y los pueden hacer Porque el problema Era que para hacer El cobrado Tienen que ser hospital docente Claro Que todos Deben ser hospital docente A eso voy Pero estas especialidades De alta demanda Porque no hay Son las que más Se deberían abrir Y en la final En tu última rotación Como tu R3 Y R4 Dependiendo los grados Ir a los hospitales Más pequeños Donde verdaderamente Se necesitan O sea Estamos a veces Estamos a acuerdo Pero el problema Es que ya te digo ¿Por qué no va a pasar? Ya te digo O sea No digo que yo No quiero que Que va a pasar De aquí al 2030 Mira Ocho años Cuando tengas Demasiado Médicos generales Y no hayas Pocerado Porque la gente Está yendo Chile Argentina Fuga de cerebros Áviles Siempre Y cada vez Más De mi grupo Mi grupo Como de 12 personas La universidad es full Solo creo que Uno O sea Porque graciosamente No puedo O sea No es de otro Es que quedas Pero el rato es ahí Y tanto El privado Es público No te vas a la privada Si te hablo De todos lados Porque sabes Que aquí en el futuro Yo me voy Yo me voy ¿Dónde pijas a ser corporado? En Estados Unidos Es más Tengo trabajo Allá Vio Por forma Cotipos Me cogieron Inclusamente allá Como costo de extrema Y mi trabajo Me entodo mal Es darle trabajo A la gente Quiere trabajar Con los médicos Contras a día Es como que Guau Ya pasé Se nos quedó Ahora Ahora doy oportunidades Detrás a Estados Unidos Y así Es así Para que me sea muy vivioso Pero aparte de eso ¿De qué quiero hacer? ¿Emergencia? 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 Es que me encanta Me encanta Me encanta Es que a mí me aburra Estar sacado Dígame que le puedo llevar Sí, claro Chao Que me escogen Es que yo Estaba ahí Un mundo intoxicado Con Eso es necesario O sea Yo no puedo estar Haciendo las hablas Dime que no Bueno, a ver Esta es tu chance De hacer las preguntas Random Porque ya se me acabó El tiempo Ok Vamos con las preguntas Más random Obviamente Tu top 3 De especialidades Positivas O sea Que amas Y te gustaría Ejercerlas Y tu top 3 Que odes A ver Top 3 Emergencia Autorreigno Romato Las que detesto Por forma Personal Gineco Yo les voy a las abrazadas Tanto como médico Como personas La 2 Ah, sí, sí, sí Este Neomo Y geriatría Geriatría ¿Por qué? No, pero Es como que ¿Qué? No, pero ya es adulto Y dices No, pero la terapia Sí tengo humanidad Y lo toco con cariño Pero me parece Que no es Utilizar la geriatría En este país Que es diferente La gente no va Es geriatra No es ni conmigo Es geriatra Es geriatra Sí Si te hagas la oportunidad Eliminar un tipo De contenido En cualquier red social ¿Cuál sería? El de Twitter y Google Twitter y Google Si de aquí a mañana Te aparece el tipo azul En Instagram ¿Cuál sería Tu reacción Y la primera persona En interacción? Oye Ahí me estás vendiendo Me estás vendiendo muy bien Me estás vendiendo muy bien Muy bien me estás vendiendo Yo te quiero Ya tienes tenis A ver Este un avistazo azul Que en realidad Ya lo podía pedir Lo que me di cuenta Porque como ya salí en un libro Se expresan un poco cosas Este Ya son las Para verificar Claro Mi reacción primera sería La misma que estamos hablando Como que Bien chévere Sí vamos Es ahora Yo siempre he sido O sea Yo lo sé mil Doscientos mil Con el millón Dos millones Dos millones Puedo hacer la misma reacción Si es como Que pesis güey Que chévere Estoy trabajando Porque aún no soy El número uno O sea El mundo Como que Entiendes Hasta que tengo 40 años No importa Hasta que yo me dé La sangre de crear el contenido Lo voy a hacer Lo bueno Que en mi lado No hay una edad Como que estigmatizada ¿Entiendes? Ustedes amigos Como de 40 o 50 años Que hacen contenido Yo tengo 25 años aún O sea Y más Pero ellos van a tener 80 Y van a ser un contenido Entonces digo así bien Entonces está bien Pues Y al menos Es enterarse A ver Aparte Ya Te voy a decir La forma Para que Tienes la cosa Que quieras No o sea Es lo que hacemos Siempre Todos los podcast Ah ya Entonces La mera La verdad es que Yo le pongo Un amigo Que se llama Hans García Le pongo Un amigo Le pongo Un amigo Te mando Y yo estoy Y le pongo Y tú crees Que yo no estoy Y le pongo Y le pongo Estoy yo Solo que Yo soy Las hombres Y el poder detrás Y el poder Pero al revés Con el cambio Como que Yo soy el más público Y más de la Y más el que maneja Las cosas más Que están en la parte Mediativa Que están en esta clínica Que están acá Pero somos los dos Entonces Eso es lo mejor Que me proponen aquí De ahí Este En la parte amorosa Realmente Ahorita 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 Creería que A la persona con la cuestión Hablando ahorita Ya Pero de ahí Mamá Mamá Ah Mi papá Cuando no caen Va a ser Los mejores desafíos Para crear contenido Mi papá Mi mamá Mi mamá Es una Mi mamá Es evangélica Muerte Pero radical Es decir Radical De que Me meto Todo Debe Estar Así Y mi papá En cambio Es Hermano ¿Qué significa? Mis papás Son los escritos Entonces Si a mi papá Le gusta lo que hago Mi hija Esa vaina Boom La canción fue eso Dicimos Esa vaina La canción Y después La adoraron Boom Entonces No me dicen Mi mamá Ya Participo En todo Mi contenido Soy mi papi Al salir mi mamá Soy mi perro Entonces eso sí Vale ¿Qué pasaría al revés? Te levantas y te dieron Terrible mensaje Para un creador de contenido Tu cuenta Si bloqueas Definitivamente Hago otra Empiezas Eso sí Me ves así Relajado Y ya me manejaron Una vez Ya tengo un strike No son las dos Pero por eso Tengo mucho más cuidado De lo que subo La verdad Si me jale En regarme Las condiciones De que la va Y me tengo No traigo Que no puedo ser Pero la verdad Es que mi contenido No es tan Complicado La verdad Es que El lado Hater Lo tengo un poco Modulado Por eso Me hice otra cuenta Para reacción Si tuvieras la oportunidad De cumplir Un sueño De alguien Muy cercano A ti ¿Por qué Lo harías Y quién te dice Que la realidad De hoy Aunque no creas Que soy una persona Muy sociable Que es una persona Que se lo hará Como comentar Cuatro personas A la diez ¿Entendiendo? Lo voy a asegurar Y es una cosa Es loco Es este ¿Verdad? Tengo un chat De chat Y yo Con cuatro personas Literalmente Vale Con Hans Mi papá Con Eni Y con Doménita Esas cuatro personas Nadie más Ahora ¿Cuál de esas cuatro personas Creo que te diría El sueño De mejor a mí Que es Doménico? Ella Ella Literalmente Es el que En Netflix Si algún día Me sale algo Con Netflix Ya Me tengo a un médico Si no No estoy yo Lo hable Interesante Vamos con lo más Fancy Que hacemos nosotros Le vamos a acompañar Durante todo un día En comer Te voy a dar dos opciones Y tú vas a leer Ok Como la gente Es media Fancy Piénsalo en lo que Vas a responder Ah ya Lo pego En la mañana Vamos a ensayunar Con Javier O que fuéramos Dos tips Ya Y tenemos Bolo mixto Con huevito Serpieta Y listé Ya Es que eso me encanta La verdad Ya Versos Encebollado No El bolo es superior En el bolo Yo creo En la supremacía El bolo es buenazo Sí Pero el bolo es magnífico Pero no se pide O estás loco Y comiste Esas son Una tapada de las tres Es que la quiero Tápame Y infárpame Venga Vamos a la media mañana Ya Y tenemos Empanadas de viento Sí, sí, sí ¿Conocen las empanadas de bambam? Claro Empanadas de bambam Versos Empanadas de verde Bambam Buenas Buenas Llegamos Y me lo paso 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 No, no Es que si voy A pasear Más lo hago Más bien Vamos al almuerzo Y tenemos Caldo de bola Versus caldo de pata No, el caldo de bola Caldo de bola Me fascina Porque el caldo de bola Lo adoro Y le pongo hasta que Eso Eso Probezamos ¿Has probado? No Prueba primero Cuando pruebes Me dices A bien, probé Muchas gracias Buenas noches Lo te trae presente Sí, sí Lo te trae presente Porque también así Mi mamero Le van las botitas Con huevo Si guenazo Es como que Es como bien cebolla Con la mostaza Sí Ya Y la gente Es espectacular Es estúpidamente bueno ¿Ves? En el segundo Como dice El tiktok viral Fierala Te gusta el seco Seco de pollo Ya Versus Yapingacho Chucha Están madidos Ahí Seco de pingacho Pero así Pero No importa Que se ayude ¿No? No importa Ah, ya Si ya comí Bueno Yo como el seco No, no No, no Es de pingacho Es más Si me pones arroz con purí Y cae Y carne con nada Y con Yendo así De ser Bien de cabeza Así Con la cocina Sí, pensando Es que es un super Pero a mí es el mejor ¿No? Sí El puré Es otro nivel Vamos a la media tarde Ya Y aquí hay dos teams Salchipapa Y timpapipollo Salchipapa La media tarde se come un poco más relajada No hay como proteínas Vamos a la cena De la merienda Y tenemos Arroz con menestra Y la proteína de tu preferencia Arroz con menestra Y Cabrón Carne Versus Moro Ay no Mierda Con Queso de repito Ah, Moro de los sotos Qué maldito Sí Moro de los sotos Sí, Moro de los sotos Qué loco Me fascina Moro de los sotos El de 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 Moro de los sotos Moro de los sotos También Con todos los que están en esa calle Todos me gustan Así que me fascina Mi hija dice Vamos a caer Vamos a caer Me fascina Con las estafas Y un pata con mi hijo Otra ley Entonces te quedas con el moro Por supuesto Vamos El pecado nocturno Tienes Pixar Ah, no Versus hamburgueso No, un cuarto de libras ¿Más horas? Un cuarto de libras Con papá Es tricomo azul Si voy a pecar Es cobrino Es que A mí me encanta Ese cómodo Papá es como azul Es lo que es Es decir Dios Es hermoso Sí, es rico Yo criticaba mucho Lo probé Y me tocó la boca Exacto Me tocó la boca Vamos a poner el alcohol Ok Ya Pils en el café Ya Pils en el rai Light Light Club verde Club verde Club verde Club premium Ah, la nueva La patidad Ah, la platina Platinium es el computador Platinium Platinium Bec Platinium Platinium Corona Platinium Platinium Royal Dutch Chuta Estaba piteado Platinium No, pero Platinium Es la que más gustó Platinium Platinium ¿Por qué es eso? Platinium 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 Hennigan Platinium O sea, porque Empezó la marca Si empecé la marca Diría por Hennigan Pero realmente Gustavo Platinium Platinium Ron Ron Con cola O Ron Bull Ron 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 Tequila Tequila La verdad Tequila Vodka Nada Tequila Tequila Jagermeister Tequila Tequila Abordiente Es que el abordiente Pero no es el tequila El tequila Chilo El tequila Más barato Yo amo el tequila Abordiente Yo soy chidísimo Vamos a ser chilo Pero tequila Tequila Hablo de la bolina Antioqueña Obvio Tequila Chumir Tequila Tequila Cristal seco Tequila 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 Trópico ¿En serio? Es que el trópico Me hace pedazos Rapidito Y ya estoy Bonito Tequila Me pongo unos Parashots Trópico Caña Manadita No Caña Manadita Te saco la que no tiene Necesito sanitario Si me dices Caña Manadita Te voy a sacar Corrincho 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 ¿Has probado La caña manadita De exportación? Ok Yo Top Torre Una golosina Es más Tienes que Como contexto Pregala con Frutales Se llama Cañales ¿Eso se lo conoce? Cañales No como Cañales Yo lo conocí en Esmeralda Como el whisky de los poderes Ah chucha Pero si fue buenazo Si Full rico Y te es barato Y te flutas rápido O sea es todo Perfecto Te quedas con el trópico ¿No? Total Trópico Gin Trópico Coñac Trópico Trópico Brandy Brandy Chico fino Yo si los dos Lo primero es que es el sur Y te viven en Vienes con este sapo O sea Tienes que Tengo una evolución Esa mezcla cultural Claro Yo tengo en los dos lados Mi abuela es número uno Vivía en Ceibos En la floresta Tenía los dos lados de la vida Comía Comía con 10 personas más Y acá comía Y después que yo pedía Llorando así O sea Los dos lados Es la verdad Brandy Whisky 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 Vino Sí Pero no ¿De contexto y con quién? Claro Obvio Obvio Me pones un vino Y me pones por ejemplo The weekend Eso se entiende Que estoy haciendo Ya pero Whisky Whisky Bien Bien Top 3 de canciones A ver De la vida Canciones De la historia Que la gente tiene que escuchar Chucha A ver ya Ahorita estoy A muerte fan De The weekend O sea Tengo fan de The weekend Pero no estoy sin más La primera Que les voy a recomendar Que tienen que escuchar De Ley Es la de Nuevo Válvum De Don't Defend La segunda Que yo soy full rey Pero no soy ñengoso Porque en este caso Estoy ñenco Pero ñenco 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 ¿Ya? Tú soy de Arcángel Qué buena canción Me fascina Todo ese álbum de Arcángel Te parece espectacular ¿No? Y la tercera Y el fan de Yeevalen La verdad Mucha gente de Vale Válvum Que llevo a alguien Que ya Ahí como llevo a mí Pero primero La es que chas que voy a hacer Una media Para que la gente Que le Mojaita O así Llevo el botón Ahí está Están los dos Y vamos a sacar Guacidos Interesante Top 3 de Tiktokers Tiktokers ¿En qué sentido Hombres y Mujeres? Hombres y Mujeres Ya está Ok A ver Número 1 Mága Ahí en un día Mága me es fácil Vamos a hacer cagar De risas Porque es una Es una cosa tan tierna Pero tan puteadora ¿Entiendes? Es como tú la ves Y dices Qué guapa Esa man Qué pilas Que es Oye Qué perrito De puta Te juro Yo le dije Loca Él es preciosa Es una muñeca Pero balaste Y me cagué Dice Y me pongo un pato En serio Yo soy tu mejor amigo No me interesa nada Es como la machita del grupo Ajá Pero en el sentido No, pero es un buen triplo Es como que la man Con la que tú te pegas Mielas Y la man Está sentada así Y tú te metas así Y te va a la ver Estudio en la mierda Y sabe que está Mielas Y llorando Y tú lloras No te digas Tú y yo Ya Número uno Número dos Ecuatoriano Tictocles Ya Número dos Con la granja de mi tarea favorita Son mujeres De verdad No tengo Tictocles No importa Ya Tictocles Vivi Viviana Salame Sí Me parece muy chévere el contenido de Vivi Me parece muy chévere el contenido de Vivi Es decir Me parece espectacular Me hace cada risa Y se nota que la man Le da mente full producción Y muchas ganas De eso me gusta Es muy original Le da mente De lo original Según Y tercero O tercera Medía con Sí Mirá con Majón La verdad No Me aceptó Me aceptó Majo pisante Buen Buen tridente Sí Son 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 La verdad Pero bueno Yo creo que las tres son un nicho diferente La verdad Si te das cuenta Las tres La mamá Estoy Estoy La mamá es Life La segunda es Vivi Vivi hace comedia Y la otra Es un mix entre su vida Medicina Pasión Muerte Y lo que sea Le salga de la cabeza De los chulos En buen sentido Tres tiktokers Mundiales Ah Mundiales Ah Puta madre Es que yo cuando son full clips De Twitch Pero a ver Mundiales Ay no Sabes que No tengo tantos Es que no Sabes que no sigo Ninguno de los típicos Como que domenitas No sé Pero Pero el que sigo del mundo Como tal La verdad Juan Guardizo Que es un tiktoker Que es un streamer Un streamer Tiktoker Juan Guardizo Crack Que me van a acercar bien a Latinoamérica Te quiero mucho Bonito Este Ah ya Este Manger Fernandez Julio Fernandez Que es un Otro médico Un médico español Que es como que Lo que hay que ganar La verdad Es que Un millón En tiktoker Tiene 400 pines En mi Instagram Pero tiene como Mil y pico En Twitter Así que Ganamos Una de tres Ya No me perdí Ya Este Y de ahí Tercero Y sabes que Yo soy fan De los micro creadores Micro creadores Ya Claro Están empezando Realmente Yo no consumo Tanto grandes Yo soy chiquito Esa es como Tiene como Dos mil Cuatro mil Tienes mil Yo soy full de fans Ya De ahí Grandes De otros lados Bueno Aquí tenemos otros lados Que en realidad Te voy a mezclar Que esto Es Tiene 8 mil Pero la mamá Me encanta lo que hace Me parece cagar Y yo la voy a buscar Me suena el nombre Pero no No la Aparte que es original Continúa más súper guapa Aparte Es súper guapa Pero lo que pasa es que Continúa más original El hecho de que sepas mucho No te da derecho A ir a la gente Hay que siempre recordar Estarte simpático Y humilde Porque la gente Que tú Estabas comunicando Hay gente Que tal vez No sabe tanto como tú Y si buscan una red social No es para que le encames No es para que le enseñen Y yo soy un docente De corazón Tiene esa docencia Sí, sí, sí No puedo Para terminar Ajá ¿Qué le dirías A la última persona Que besaste? Esa es la que estamos poniendo Ahora como monstruos Monteras ¿Qué le dirías A la última persona Que le voy a enseñar A la última persona A la última persona Que le voy a enseñar Este fue borracho Este fue borracho Este fue borracho Este fue borracho La verdad La verdad Tenía que conversarte O sea Mucho gusto Por si acaso No sé qué más decir La siguiente Es que fue muy Es que estaba borracho No me acuerdo O sea Si me acuerdo Pero no es alguien Sentimentalmente relevante Me cae bien Y todo lo demás Pero la conoces A ver Nada más Un consejo Para los seguidores De los fans A ver El consejo Es que ya le dije En esta vida En esta vida Hay que Uno tiene que recordar En esta vida Uno tiene que recordar Y tiene que Tener en cuenta Que si quiere ser mejor Primero tiene que saberlo Él o ella Antes que nadie Si tú no te lo crees Evitamente No lo vas a hacer No lo vas a hacer Porque lo que pasa En tu cabeza Cuando te comparas Con los demás Es horrible La ansiedad La depresión Todos tenemos Un trastorno psiquiátrico Todos Y eso nos destruye Entonces empieza por ti Mírate todos los días Y mira Mira atrás Y dice Ahora si un puto Tengo que ganarle El man que tiene Si sus fans son los seguidores Son los likes Lo que sea Bueno Si ayer tenés mil Ahora tenés mil uno Mil dos Pero sé mejor cada día más Que tu peor enemigo Seas tú Es lo que te hace La solución mental Pero a veces Puedes mirar eso a favor Y decir Mi peor enemigo soy yo Y tengo que superarme cada día Ese es mi consejo Profundo Chicos Aquí estuvo con nosotros Javier Flores Nos ha conocido como Farmacotips En este podcasteando Cada día vamos superando el tiempo Cada día subimos de luz Casi dos horas Qué bestia ¿No? Sí Te dice Que bueno Ves ahí tú unas tres horas más O sea Si no Ya tenés que Tranquilo Tranquilo Muchas gracias por estar aquí No se recuerden de darle like Compartir Seguirnos Comentar Quien quiere ver aquí Podcasteando Seguirnos en todas las redes sociales Aquí abajo En la caja de comentarios Están todas las redes De De Farmacotips Las de nosotros Y suscribanse a nuestro Patreon Porque Vamos de Algo exclusivo Solamente para nuestros seguidores Allá Gracias por estar aquí Gracias por tomar un tiempo Estar con nosotros Y conversar un poco más Voy a pensar en sacar Un podcast privado Para ver Saludos Sí, sí A ver muchas cosas más Sí, creo que sí Chicos Muchas gracias Y esto fue Violando FM Con podcasteando ¿Por qué violando? Se entiende a eso Gracias Chao ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.